Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Tras Noche Paranormal. Bevana Paranormal. Hola chicos, buenas noches. Soy Ana de Campana, provincia de Buenos Aires. Antes de contarles mi historia me gustaría felicitarlos por el pedazo de programa que se mandan siempre. Y también agradecerles porque realmente son una hermosa compañía para todos nosotros los oyentes. Bueno, mi experiencia es paranormal. Es paranormal porque no le encontramos con mi primo ninguna explicación lógica. Y que en realidad fueron una serie de sucesos extraños. Pero bueno, para ponerlos un poco más en contexto. Yo vivo en una casa que está subdividida. Mi familia y yo en una. Y en la otra, mi abuela. Entonces tenemos un patio común. Y por lo tanto, bueno, el techo es el mismo. Que dicho sea de paso, es de placa o chapa de fibrocemento. No sé bien cómo se dice. Cuestión es que todo esto empezó a pasar alrededor de 2015, creo, si no me equivoco. Me empezaron... O sea, empecé a escuchar cosas yo en mi casa. Más que todo en el techo. Por eso la aclaración anterior. Empezaba a escuchar como que a la madrugada empezaba a caminar alguien o algo, no sé, por el techo de mi casa. Y tengo que aclarar que si uno se para en la chapa de fibrocemento, la chapa se parte. Entonces era imposible que una persona o algo que sea bastante pesado, como para yo escuchar la pisada, se pare en la chapa de fibrocemento. Porque si no se parte, y eso hace ruido. Bueno, se escuchaban dos por tres, se escuchaban los ruidos esos. Me acuerdo que hasta una noche parecía que estaba esa cosa o esa persona, no sé, estaba corriendo arriba de mi habitación. Arriba del techo. Lo cual, eso fue lo que... Fue como que la gota que colmó el vaso. Y ese mismo día, o sea, el otro día le dije a mis papás que había escuchado eso. Que si yo, mucho no me llevaron el apunte porque habrán pensado que era un gato o algo. Pero un gato no hace esos ruidos. Cuestiones que nada, seguía escuchando, pasaban cosas raras, ¿viste? Como, por ejemplo, mis perros miraban a cierto punto donde no había nada, pero se quedaban mirando fijo, etcétera, etcétera. Y yo no me gasté en contarle a nadie realmente porque siempre está ese prejuicio hacia uno. Si vos contás eso, sos un loco. Hasta que un día hablando con mi primo, sale el tema y él me cuenta que también había pasado por lo mismo. Que él se había quedado a dormir un día a la tarde de mi abuela. Y que nada, se quedó dormido, tranqui, pero unos ruidos en el techo lo despertaron. Tanto que agarró, fue y le preguntó a mi abuela qué pasaba, si había alguien trabajando arriba en el techo porque escuchaba ruidos. Mi abuela le dijo, no, no, no hay nadie, qué sé yo, y nada, quedó así. Cuestión es que, nada, cuando nos contamos esto, que él había pasado por lo mismo, yo había pasado por lo mismo, decidimos hacer una limpieza en la casa. La buscamos por internet realmente, pero me acuerdo que era algo sobre, teníamos que limpiar los pisos con vinagre blanco. Tuvimos que prender fuego algunas hierbas, si mal no recuerdo, porque lo hicimos hace bastante. Pero lo que sí me acuerdo es que teníamos que tener un vaso de agua en cada habitación. Y bueno, después pasar ese, como ese, no quiero decir que era un saumerio porque no era un saumerio, pero creo que era mirra, si mal no recuerdo. Pero nada, me acuerdo que lo limpiamos y después de ese día no escuchamos más nada. No se escucharon más pasos, nada. O sea, la verdad es propiamente creer o reventar. Nada, bueno, esa es mi historia, traté de hacerla lo más breve posible y nada, bueno, espero que les parezca espeluznante como a mí. Y nada, besos. Pero claro, claro que nos pareció espeluznante. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Algunos minutos pasaron de las 10 de la noche en la República Argentina y aquí estamos una vez más para abrir estos sábados XL de numeral. Bebana paranormal. Numeral Bebana paranormal. Estamos en vivo, hoy es sábado 18 de septiembre del 2021. En Twitter usamos numeral Bebana paranormal. Numeral Bebana paranormal. Contame dónde estás escuchando este sábado en vivo, exclusivamente por Bebana, www.bebanaradio.com. Ahí estamos en la web, www.bebanaradio.com. También nos escuchás en la app de Bebana, la radio del gatito, el gatito de la buena suerte. Descargate, descargate gratis nuestra app desde App Store o Google Play, Bebana Radio. Con B larga las dos veces, Bebana Radio. Una nueva trasnoche paranormal XL por Bebana. ¿Les gustan estas trasnoches de sábado? Bueno, a suscribirse para que Bebana no se apague. Para que Bebana siga viva. Te puedes suscribir ahora entrando a www.bebanaradio.com. En esa web tenés todas las opciones para suscribirte a Bebana Radio para que podamos seguir siendo independientes y autogestionados con esta radio los sábados. En vivo, con vos. Estamos también en vivo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Estamos transmitiendo en vivo este programa de sábado. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Aporta lo que quieras o lo que puedas. También podés mandarme un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme. Quiero apoyarte al 11-27-84-1073. Directamente el texto de WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme al 11-27-84-1073. Si querés aportar con el link de 5 meses, nos ayudas un montón. El super link de 5 meses, pedímelo por WhatsApp. 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches para todos. Quería contarles que yo cuidaba a una nena, hija de una maestra. Cuando iba a la pieza a buscar ropa de la nena, sentía que me miraban. Sentía una presencia al lado mío, un hombre alto, de boina y pañuelo. Cuando viene la mamá, le digo, ¿usted sabe que me pasó esto? Me dice, ah, sí, muy normal. Saca la boina y el pañuelo. Es mi papá, dice. Casi me muero, porque yo nunca lo conocí. Y lo vi, tal cual la foto que me mostró la mujer. Lorena Verón de Vera Cetegui. Hola, buenas noches para todos, Héctor. Soy Nayara de José C. Paz. Te escuchamos todas las noches en pop y los sábados en bebana. Quería contarte mi historia paranormal. Cuando era chica, mi hermana y yo nos quedamos a dormir en casa de mis abuelos. La puerta de la habitación daba a la entrada de la cocina y a la madrugada. Nos despertamos. Vimos sentado al hombre de la galera, un señor mayor. Vestido de color negro, con una galera y un bastón. Solo nos miraba y no decía nada. Gracias. Un abrazo. Héctor, buenas noches para todos. Soy Rocío de Tigre. Te cuento mi historia. Una de las tantas. Tengo un nene de nueve años. Y cuando él era un recién nacido, tuve parálisis de sueño. No vi nada, pero sentí. Cómo alguien entraba por la puerta y se quería llevar a mi bebé. Él estaba en su cuna al lado de mi cama. Tenía una desesperación horrible. Quería despertar a mi marido y no podía. Entonces yo empecé a hablarle con la mente y le decía que se fuera. Que el bebé era mío. Me agarró una angustia tremenda. Por suerte me pude empezar a mover. Agarré a mi bebé y me quedé en la cama con él. Fue una experiencia horrible. Te escuchamos todas las noches. Besos. El programa está buenísimo. 11. 27. 84. 1 0 7 3. Noche Radio Pop. Mi nombre es Sebastián. De Capital Federal. Y les cuento mi historia. Yo en un momento estaba en mi pieza como todos los días. Y cuando me levanto, me levanté solo. Me desperté solo. Y cuando giro la cabeza hacia la mesa de mi pieza. Veo que de a poco empieza a aparecer una imagen tipo holográfica. En principio me dio miedo porque no sabía qué era. Fueron pocos segundos. Y después fue hermoso porque se me apareció como la Virgen. Y me hizo un símbolo de alabanza. Y la verdad que es algo que nunca había vivido. Y quería compartirlo con ustedes. Y duró como unos 4 o 5 segundos. La verdad que fue increíble. Ver a la Virgen. Fue hermoso. Qué locura y qué historias. 11. 27. 84. 1 0 7 3. Qué loco. Escuchamos de nuevo un ruido. Escuchamos que alguien como que se levantaba. Y habló bajo. Porque son hasta horas de la noche. Mi vieja me hará concha si me encuentra despierto. Bueno. Acá escuchamos un ruido. De que alguien se levantaba. Y mi vieja está dormida. Mi viejo también. Y no puede ser que escuchemos a personas cerca. Y los vecinos todos están dormidos de acá al lado. Y se sentía detrás de nosotros encima. Espero que... Que cosas que pongan esto entre la noche. Un saludo a Dios. Bebana Paranormal. Bebana Paranormal. Lo pusimos. Aunque estaba muy susurrado. Aunque parezca digno de película de ciencia ficción. Tuve en vilo a la policía. Cuando le conté a varias personas que había matado a una extraterrestre. Y lo tenía guardado en un freezer. De casa. Ocurrió durante un encuentro. Que tuve con un grupo de entre 5 y 6 individuos en un campo. No alcancé a agarrarlo. Porque ocurrió lo que más temía. Bajaron dos naves. Y se llevaron el cuerpo. Días después. Un comisario se acercó hasta mi domicilio. Para saber si era cierta semejante afirmación. A lo cual. Me quejo yo con un jefe policial. Por la intromisión. De uno de sus oficiales en su investigación. De todo esto. Formulé una exposición policial. Que vendría a ser el primer registro. Formal de un crimen interplanetario. Sé que es difícil de creer. Y que muchos piensan que estoy loco. De hecho en mi familia. Me han pedido que le afloje al tema. Y deje de andar diciendo de aquí para allá. Que tuve un enfrentamiento con extraterrestres. Y que logré matar a uno de ellos. Ocurrió en un campo. Siempre venían de la izquierda del apostadero. Yo sentía el movimiento atrás del apostadero. Algo que iba y venía. Pasaban por debajo. Yo lo sentía. Son chiquitos. Un metro veinte de altura. Ojos ovalados. No emiten sonido pero tienen olor. Se mueven como autómatas. Y parece que usan un traje gris. La huella que dejan en el piso es muy extraña. Con tres dedos hacia adelante. Y una suerte de espolón. Que se hunde en el terreno hacia atrás. La noche que sentí que los bichos me atacaban. Disparé con todo el arsenal que había llevado. Más de lo habitual. Porque sabía que antes o después del encuentro iba a ocurrir. Uno de ellos cayó no muy lejos del apostadero. Pero preso del pánico no me animé a salir del refugio. Cuando llegó la madrugada pude ver que ese bicho ya no estaba. A pocos metros de donde había caído. Estaban rastros evidentes. Vi el aterrizaje de dos platos voladores. En un radio de unos ciento cincuenta metros a la redonda. El terreno quedó hecha moscado. E impregnado de una sustancia de color negruzco y con textura gelatinosa. Bajaron los platos voladores. Y se llevaron a ese bicho. Que yo había matado. Un mes después. En esta oportunidad, uno de los ovnis me abdujo. Y me llevó durante casi hora y media. Después aparecí desnudo en un camino rural. Sin saber que había pasado. Espero que ustedes me crean. Los sigo siempre. Gracias. Bebana Paranormal. Gracias por acompañarnos. Gracias por vivir esta super noche de historias. Estamos en vivo. Nos quedamos hasta la una de la mañana. Gracias por estar viviendo una noche más paranormal. Venite a la provincia donde las cosas se hacen cada cuatro por tres. Porque vas a tener cuatro por tres en alojamiento. Vas a poder disfrutar paisajes, cielo, cultura y nuestros sabores. Promo San Juan Turismo Responsable. SanJuan.tour.ar Bebana. Bebana. BebanaRadio.com Porque ahora tu celo es la radio. Hola. Mi nombre es Inés. Y les cuento la historia. Bueno. Tengo varios, varias asuntos acá. El primero es una chica que se suicidó acá. Y bueno. Se suicidó en venganza de su marido. Anda rondando y es un espíritu bastante peligroso. Tengo evidencias que, no sé si ustedes la han visto, que me ha rajuñado. He recibido empujones. Ha revoleado cosas, literalmente. Tengo afirmaciones y tengo pruebas. El segundo, que no sé si es bueno o es malo. Es una nena que vino acompañada con mi hija el día que nos mudamos. Más o menos parece que tiene dos años. Si alguna sabe, se llama Keishi. Le dijo a mi hija. A mi hija más grande, cuando vinimos a mudarnos acá. Mi hija más grande tenía tres en ese momento. Esa nena le dijo que venía con nosotros y podía venir con nosotros. Porque un fantasma malo, había un señor malo en la casa de mi cuñado. En la casa de mi cuñado hay varios fantasmas que yo he visto. Uno es una señora con un batón blanco. Que toda la familia de mi cuñado la conoce. Pero bueno. La han visto. El segundo es un señor muy mayor, como de 70 años. Todo gris. Con un sombrero. Ese traspasó una puerta. Yo me quedé helada. Y acá lo que sucede es que esa nena está acá. Una vez lo vi. Me habían regalado unos caramelos para las chicas. Después que salimos de la pandemia. Entonces yo les puse alcohol para evitar cualquier cosa. Y le dije, bueno, chicas pongan las manos que les voy a dar unos caramelitos. Y la manito de la nena apareció por el costado de la puerta. Que tiene más o menos una pared anchita como de medio metro más. Y está justito al lado del lavarropas. Así que es imposible que se haya podido esconder a alguien. Porque nosotras estábamos las tres sentadas en el living. Y la manito la vi que la estiró. Una niñita de pelo largo. Cuando me asomé no había nada. Y mis hijas se quedaron heladas. Bueno, al menos mi hija más grande que lo vio. Y mi bebé, que en ese momento creo que tenía un año. También se quedó. Porque lo vimos las tres. De eso no tengo evidencias. Pero tengo muchas más evidencias de juguetes que han quedado en fila. Sin que nadie lo pudiera hacer. Juguetes que suenan. Cosas que se revolean. Sonidos. Voces. Bueno, ahora estoy viendo muy seguido una cosa que es una sombra. Aparece una persona, un hombre. Así que bueno. No sé especificar qué es lo que sucede acá. Así que si hay algún medio o algo que me pueda ayudar. Se los voy a agradecer. Porque no encuentro ayuda. Los curas no me creen. Dicen que yo no voy demasiado a la iglesia. Pero bueno. Cada uno puede sacar su conclusión. Acá lo estamos viendo todos. Ahora está tranquilo. Dentro de lo que se puede decir. Menos ayer. Ayer había un poco de problemas. Pero bueno. Tratamos de no darle mucha bolilla. Pero sí suceden bastantes cosas. Gracias por escuchar el mensaje. Un abrazo para todos. Buenas, gente. ¿Cómo andan? Bueno. Esto es muy rápido y sencillo. La cosa fue así. Veníamos haciendo unos viajes para ir a surfear a Mar del Plata. Yo soy de Buenos Aires. Y en una de esas, una chica más grande. Nosotros en esa época teníamos 18 años. Una chica esta tenía 30 años. Dice, che, tengo una casa sola en Gessel. ¿Por qué no vamos a Gessel? Después no vamos a surfear a Mar del Plata. Vamos en mi auto. Bueno, dale, buenísimo. Entonces, organizamos. Nos vamos un fin de semana de junio. Frío. Insoportable. Un fin de semana. Cuando estamos yendo, paramos la primera estación de servicio. Y la chica dice, bueno, hay dos cuartos. Yo quiero dormir abajo con el chico nuevo. El chico nuevo era yo. Listo, dale, buenísimo. Entonces, cuestiones que llegamos a Gessel. Frío. No había nadie. Nadie, nadie, nadie. La casa era, eran muchas casas una al lado de la otra. Y era todo en un primer piso. Toda la parte de abajo era para dejar los autos. Entonces subías por una escalera y era un pasillo largo, 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 largo. Con ventana, puerta, ventana, puerta, ventana, puerta, ventana, puerta. En una de las últimas era la casa de la chica. Bueno, llegamos ahí. Entramos. Mis amigos, sí, vamos de fiesta, que qué sé yo. Yo venía manejando. Dije, nada, yo me quedo. La chica se quedó. Nos quedamos los dos. Bueno, cuestión es que estábamos los dos en el cuarto. Y había una sola luz prendida. Y nos ponemos a hablar. Todo bien, viste, hablábamos, charlamos. Y en un momento sale el tema de que la abuela de la chica había fallecido. Y me dice, falleció hace poco. Y de repente, se apaga la luz. La chica se empieza a asustar. Me voy a la cocina. Y ya no pasa nada. Se quemó la lamparita. Salto a la térmica. Un montón de cosas pueden pasar. Y no. Voy, toco la luz y se prende. Ahí ya, qué raro, dije todo esto. Los llamo a mis amigos porque como la luz estaba al lado de la puerta. Alguien abrió la puerta y la apagó. Estos mis amigos me están boludeando. Listo, los llamo. Se escucha fiesta, ¿no? Estamos acá de fiesta que no sé qué. Bueno, vengan porque algo pasó. Bueno, llegan los chicos. Todo bien. No pasa nada. Al otro día nos vamos a Mar del Plata. Era un solo día que íbamos. Al otro día nos vamos a Mar del Plata. O sea, mi amigo tenía una cámara. Sacamos fotos. Todo bien. Cuando nos estamos volviendo para Gessel. Mala onda. Empezamos a pelearnos entre todos. Pero peleá. Viste cuando no entendés por qué. Pero nos empezamos a pelear, a discutir. Algunos querían volverse esa misma noche. No, al otro día. Que sí, que no. Que sí, que no. Bueno, nos vamos para la casa. Llegamos a la casa. La piba que tenía mucho miedo. Nadie sabía por qué. Dijo, bueno, vamos todos. Tiramos todos los colchones. Y dormimos todos en la misma habitación. Bueno, dale. Arranca la noche. Nos vamos a dormir. Normal, todo bien. Mitad de la noche la chica me dice. Che, vamos para el cuarto de abajo. Listo, nos vamos para el cuarto de abajo. Para descansar más tranquilo. Y a la mañana escucho golpe, golpe, golpe. Mi amigo diciendo que se está prendiendo fuego la casa. Salgan ya. Abro la puerta. Todo humo. No sabía que había pasado la puerta abierta a la ventana. Uno de mis amigos tiraba en el piso. Bueno, llegamos ahí. Y qué pasó, qué pasó. Que nadie sabía qué pasaba. Que nadie entendía cómo se había empezado a prender fuego. Un acolchado. Que no había ninguna luz prendida. Todo muy raro. Ya sentíamos, viste, esa presencia. Nos ponemos todos alrededor de la mesa. Y mi amigo me dice. No, nos tenemos que ir porque esta casa está re embrujada. Y automáticamente cuando dijo la casa está embrujada. La lamparita que estaba arriba nuestra empezó a parpadear. Empieza a parpadear. Se apaga. Le digo a uno de los chicos. Che, andá, sacá el auto que ya nos vamos. Agarramos todas las cosas y nos vamos. Listo. Agarra todas las cosas. Cuando mi amigo va a sacar el auto, se lleva puesto un árbol y rompe todo el auto. Bueno. Listo, todo bien. Nos volvemos para Buenos Aires. Nos estamos yendo a Buenos Aires. Yo era el único que manejaba. Entonces vengo. Y les digo a los chicos, todos durmiendo, les digo. Che, ¿qué agarro? ¿Ruta 2 o ruta 11? Y me dice. No, no, ruta 11. Yo ya había agarrado al lado. Retomo. Agarro a la 11. Pego derecho. Sigo, 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 sigo. Se empiezan a despertar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y me dijeron que agarre la 11. No, imposible que sí, que no. Bueno, nos terminamos quedando sin nafta tres veces. Porque no había estación de servicio. No teníamos plata. No querían aceptar tarjeta. Todo raro. A los 2 o 3 días, mi amigo me llama y me dice. Tenés que venir a casa a ver algo. Agarra y me muestra un video. Miento. Antes me empieza a mostrar unas fotos. Y me dice. Mirá esta foto. Digo, ¿qué pasa? Acércala acá. Y cada vez que la acercaba había un cartel que decía peligro de muerte. Todo el tiempo. Bueno. Pasa el tiempo. Digo, ¿qué pasó? ¿Era eso? No, no, no. Mirá esto. Me muestra un video. De él jodiendo a mi amigo que estaba durmiendo. Mi amigo estaba durmiendo boca arriba. El otro activa la cámara de visión nocturna. Y empieza. No. Fran. ¿Por qué te moriste? Vos eras mi amigo. Vos eras mi amigo. Yo te quería un montón. ¿Cómo podés estar pasando esto? Y corta la grabación. Bueno. A los dos, tres días. Me encuentro con la chica. Y me comenta que hacía justo un año que se había muerto la abuela sola. Ahí. Así que. Eso fue todo. Volveré a escuchar la trasnoche paranormal. En Spotify. Buscamos como trasnoche paranormal. Como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscribite gratis. Al canal Héctor Locutor. Bebana Paranormal. Hola, hola. Paranormales. ¿Cómo están? Esta es una historia que me pasó a los 13 años. Era un buber. Citadino. Vivía acá en Capital Federal. Y todos los fines de año. Íbamos a la casa de mis abuelos. En este caso era la casa de mi abuela. Mi abuela vivía una anciana. Bosca. Totalmente. ¿Cómo decir? Hermética. Solamente se relacionaba bien. Conmigo. Después con el resto de mis primos. Nosotros nietos. La relación no era tan buena. Pero bueno. Esta historia pasó un verano del año 1988. Yo fui a pasar una navidad de un año nuevo con ella. Generalmente mis viejos me dejaban y yo me quedaba unos 15 días ahí para disfrutar de lo que era la vida de Campbell. Esto transcurre en un pueblo que está a las afueras de Encarnación, Paraguay, que se llama Cambl, Areta. No sé qué significaba un guaraní, pero bueno. Es un pueblo que en ese momento era un pueblo muy chico. De casas, caserones, nichosas, muy distanciadas una de otra. Una noche de madrugada mi abuela se dedicaba a ornear vacas y vendía la leche al lechero que pasaba a primera hora de la mañana. Todo bien, toda la noche es bárbaro. Nos levantábamos temprano, 4 de la mañana. Ordeñábamos, ordeñaba. Yo miraba, aprendía. Se pasteurizaba la leche. Y a las 8 de la mañana pasaba el carro con el lechero a retirar los tarros y bidones de leche listas para comercializar. Está aquí una noche, una noche profunda, sin luna. Tipo 4 de la mañana. Me levanto, mi abuela ya estaba activa en ese horario. Y le digo, abuela yo quiero ir al baño. El baño como siempre, las casas de campo están 50 metros más o menos. Sí, 50 metros fácil. Entonces mi abuela me dice, anda afuera. No hace falta que vayas hasta el baño si vas a hacer solamente lo primero. Entonces yo, citadino, sin temor ni nada, bueno, arranqué. Cuando salí, me conté con la noche oscura, silenciosa, muy silenciosa. Se escuchaban los brillos. Casi te diría una noche cerrada, sin luna. Mal. En eso, en lo profundo de la noche, en el momento que yo estaba sentado, sentado no, parado, haciendo lo primero, automáticamente, casi por una obra demoníaca, gallo, gallinas empezaron a cacarear, los caballos empezaron a cacarear, las vacas a mugir, los caballos a relinchar. El perro, único perro que tenía mi abuela, que se llamaba Malevo, me pegó un topetazo en un perro grande, un ovejero de buen porte, me pegó un topetazo y me tiró al piso. En eso, con todo el barullo y los animales que estaban disconformes con mi presencia, era una situación totalmente extraña, sobre todo a las horas de la madrugada, todo el mundo sabe del campo que los animales sin luz duermen. Bueno, en este caso no. Empezaron a, los caballos a rinchar, las vacas a mugir, los gallos y las gallinas a cacarear, como si fuese el primer rayo de sol que salía en el día, pero eran las 3 y media de la mañana, noche cerrada. En eso, mi abuela sale al porch de la casa, y en guaraní, no me acuerdo las palabras que dijo, pero si lo dijo en guaraní, yo se lo traduzco, dijo, señor de la noche, quédese tranquilo, esta persona es mi nieto, no me vino a hacer mal. Y automáticamente, como un milagro, todo se silenció. Las gallinas dejaron de cacarear, las vacas dejaron de mugir, y los caballos dejaron de rinchar. Entonces, le di la vuelta y me metí de nuevo a la casa. Esa fue la última vez que se me ocurrió salir a orinar a la madrugada en la casa de mi abuela Cata. Espero le haya gustado la historia. Mi nombre es Sebastián, soy de Campana. Bebana Paranormal Hector Rossi, esta historia se remonta cuando no tenías el programa en la pop. En ese momento, yo tenía disfunción sexual. Pero ahora que volviste, se me para normal. ¡Esta historia es real! Bueno, siempre es un boludo, ¿no? 11-27-84-1073 Estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com Si están escuchando en internet, www.bebanaradio.com Se descargan gratis la app de Bebana. Desde App Store o Google Play, Bebana Radio. Ve larga las dos veces, la radio del gatito, el gatito de la buena suerte. Si quieren ayudarme, se suscriben. En 5 meses con super descuento. Hector, dame el link de los 5 meses. Me lo pedís por WhatsApp al 11-27-84-1073 Lo que voy a contar pasó en Lanús. Esto pasó hace años. Yo tenía 11. Lo curioso es que no me pasó solo a mí. Esa noche estábamos con mi hermana, mi prima y mi primo. Resulta que estábamos acostados ya por dormir, en la pieza de mis abuelos. Acostados los cuatro en el piso, noche de calor. La pieza de mi abuelo daba una pared para la cocina y había un hueco en la pared que por ese hueco pasaba la luz de la cocina. Resulta que con mi prima empezamos a ver unos muñecos que bailan en ese hueco. Algo muy extraño. Cosa que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando qué eran esos muñecos. Algo inexplicable, pero nos pasó. El caso es real. Muy buena la radio. Rector, buenas noches. Soy Rubén. Hace más de 15 años me hice amigo de un muchacho llamado Andrés. Este me dice un día que le haga un favor. Que en la noche encienda una vela. Lo hice y me fui a dormir en la habitación de mi mamá por miedo. Nos vamos a dormir. Apago la luz. Pero la luz del comedor estaba encendida. Podía haber una sombra en el comedor. Creí que entró alguien a mi casa. Entonces la sombra entra a la habitación tapando la luz que entraba desde el comedor. Me tapé hasta la cabeza. Y esta cosa empieza a tocarme los pies. Comencé a rezar hasta que dejaba de molestarme. Y así me sucedía durante uno o dos meses. Hasta que un día dejó de ocurrir. Muy buenas noches para todos. Somos Sandra y Daniel de Lomas de Zamora. Te escuchamos desde 2015. La historia que te contamos es que nos fuimos de vacaciones a San Martín de los Andes manejando 30 horas. Lo bravo se puso cuando cruzamos la conquista del desierto, La Pampa, a las 3 de la madrugada. En el espejo derecho del auto se nos colgó algo extraño, feo, amarillo, con ojos brillantes. Nos habían dicho que por ahí te sigue el hombre polilla. Cuando llegamos a San Martín misteriosamente, se nos murió el perrito Lolo que iba con nosotros. Hola Héctor, soy Oscar de Berazategui. Te cuento una historia que pasó a mediados de los 80. Mi hermano se fue a la casa de su amigo que quedaba pasando un campo grande de 6 hectáreas. Era de noche, 22.30. Mi hermano es muy temerario y se fue por el medio del campo. Y cuando llegó a la mitad, estaba todo el pasto quemado. Sentía que alguien o algo lo seguía. Y cuando mira al costado, ve una persona vestida de negro con capucha. No se le veía la cara. Lo siguió varios metros hasta que mi hermano salió corriendo y cruzó un puente de madera que estaba allí. Llega a la casa de su amigo y con el padre y su amigo van a buscar al tipo este de campo. Pero no estaba más. Luego a las 5 de la mañana, se vuelve mi hermano a su casa y lo acompaña el amigo y el padre hasta la mitad del camino. Luego él llegó solo hasta su casa. Y cuando entra, cierra la puerta con llave y traba. Se sienta en su cama para sacarse las zapatillas. Cuando levanta la mirada, se ve en la puerta al hombre vestido de negro. Mi hermano lo insulta, le dice que se vaya de su casa. Cuando mi hermano se levanta, ya no estaba más el hombre de negro. Mi hermano sale de la casa, revisa todo el lugar y no estaba. Era imposible que haya entrado. Porque la puerta estaba cerrada del lado de adentro. Mi historia es real. Bueno, yo les puedo contar ahora, Héctor y equipo. Yo trabajé en Judite Botánico, como rompo la paciencia. Yo trabajé, estoy jubilada en casa del gobierno. Durante 5 años, me tocó estar sola a la mañana en la biblioteca. Hoy no existe. Macri la tiró abajo y puso 2 paños. Esos 5 años, cuando a mí me dieron la llave para entrar a las 7 de la mañana, yo entraba antes. Y era una oficina muy, muy grande con entrada por el patio de las palmeras y por el patio interno. Yo entraba por el patio interno. Entonces, cuando entraba, toda la biblioteca abajo tenía como unos armarios, todos iguales, de un lado y del otro. Y dos escaleras que iban hasta lo más alto, de madera, muy pesada. Yo entraba y decía, pero qué bien que la jefa deje abierto todo, tan prolijito, ¿no? Todos los días cerraba las puertitas, corría a la escalera, cerraba la oficina, llevaba el informe del boletín oficial y volvía a las 2 horas. Las puertitas otra vez abiertas. Y así fue una semana. Entonces, me cansé. Cada vez que entraba a la oficina, tenía que cerrar esas puertitas, correr las escaleras. Entonces, viene, me voy a mantenimiento y pregunto, ¿ustedes vienen antes, durante las 7 y las 9 de la mañana? Porque realmente lo que pasa acá no lo puedo creer. No, pero usted no sabe que nosotros venimos cuando usted está, tenemos orden de entrar a la oficina cuando usted está a las 9. Y le digo, porque veo raro, acá se abren las puertitas, se corren las escaleras y son pesadas. ¿Usted no sabe que acá tenemos fantasmas? Sí, algo me contaron, pero, bueno. A la semana, me dijeron que estaba por la escalera que subía a la sala de periodistas. ¿Y qué hago yo? Me voy a las 6 de la mañana, no prendo ninguna luz, todo oscuro, y me estoy abajo de, a un costado de la escalera, a ver si la veía, porque decían que se veía. Un día de lluvia, terrible, todo oscuro, mal, entro a la oficina y empiezo. Ay, chiquita, ¿cómo estás? Buen día, linda. ¿Qué te parece si me dejas romper la paciencia? Dejame las puertitas cerradas y no me vuelvas a correr la escalera. ¿Me entendiste, linda? En un ratito vuelvo. A ratos vuelvo, una hora, porque la Casa de Gobierno, aparte de abajo, es muy grande, la Secretaría Legal y Técnica, y vuelvo, y estaba todo tal cual. Llegan los ordenanzas a las 9 de la mañana y estaba todo en orden. Pero antes de que lleguen los ordenanzas, hubo como una que se oscureció todo el cielo, porque se veía desde la oficina que daba el patio de las palmeras. Una lluvia terrible. De una de las banderolas aparece una luz muy fuerte, única vez que pasó esto, iluminó el medio de la biblioteca, el medio del salón, y se fue. Una cosa que yo se lo comenté a un compañero mío al día siguiente, que está en la otra punta de las oficinas, y me dice, ¿qué te extraña? Vení, ¿hay alguien en el baño? ¿Mujeres? No, acá tampoco. Esperá, ¿se prendían las dos máquinas de secarse las manos? Digo, no, mira, voy a llamar al técnico. Vino el técnico, las controló, y no, misterio. Y otra cosa, yo viví en, bueno, puedo decirlo, ya no vivo más ahí, en Ugarteche. ¿Dónde estaba la casa de Estela Raval? Bueno, el edificio donde yo viví estaba construido en un lugar donde se hacían trabajos, todo lo que está contando la gente, yo vivía en el sexto piso. Y antes de mudarme, porque yo ahí ya empecé a tener miedo, empezaron a, por ejemplo, estaba en el dormitorio y se prendía el microondas solo, o estaba en el dormitorio y se prendía el spa. Y dije, no, yo de acá me voy. Bueno, puse en mente y me fui, qué sé yo, el que está ahora, que se arregle. Pero yo de esa cuadra me fui, nefasta, mal. Bueno, un abrazo muy grande, esta es mi historia, yo la viví. Y en Casa de Gobierno dicen que hay una niña que aparece por la, está fotografiada por internet, y hay una que está en el Ministerio, no, en el Ministerio, en el Banco Nación, que se cruza. Cada tanto se las ve, los que tienen estos poderes que pueden ver, se las ve a las dos, una mirando a la otra. Hay fotos de granaderos con imágenes, así que todo lo que digo, yo lo viví, es verdad. No quería trabajar de noche porque al irme tan tarde, se sentía ruidos, porque la Casa de Gobierno, si vos lo recordás, históricamente estaba dividido, va al cárcel 50. Una parte era lo que da la esplanada, la parte presidencial, y la otra el correo. Eso se unió, y por ahí dicen, yo no lo viví, que de noche, en planta baja, donde están en el subsuelo los granaderos, se escuchan golpes de cadenas, gritos, etc. Así me contaron, yo, esto no te lo puedo decir, pero me lo han contado. Yo lo que sí viví es la biblioteca. Nunca me olvido de ese diálogo que tuve, vaya a saber con quién, y nunca más las puertitas estaban abiertas. Pero, esto no termina acá, le pregunté a la jefa, si ella dejaba todo tan prolijo abierta de la noche, me dijo que no. Y me preguntó por qué no, no, me pareció, ok, listo, no le hice ningún comentario, porque no es una persona muy querida. Bueno, abrazos. Bebana Paranormal Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, acá escuchándolos como siempre. Nada, no digo mi nombre porque por ahí va, suena como medio loco lo que voy a contar, pero, y hay mucha gente que escucha la radio. Nada, bueno, en realidad es una historia personal, porque todo empezó hace aproximadamente ya, sí, hace como cuatro años. Estaba acostado en la casa de mi ex y vi pasar patente una sombra contra la pared, a lo cual no le di bola, seguí durmiendo. A los dos días estaba con mi hija acostada, mi hija estaba acostada pegada a mí, veo pasar la sombra otra vez y mi hija me pregunta si había venido alguien. Entonces dije, no, pará, no estoy loco. Bueno, pasó, después a los dos años estoy en mi casa y siento que me tiran de la fazada del lado derecho. Yo todavía estaba despierto, no me había dormido. Pasa, a la semana entra mi perra, lo que nunca, se echa en la puerta y mira hacia los pies de la cama y empieza a ladrar. Hace como dos semanas conocí a una persona. Es bien sabido que en el barrio tiene el poder de la evidencia, por así decirlo. O sea, ve y escucha cosas y lo utiliza, de hecho, eso. La conocí y me dijo que tenía una luz totalmente blanca yo, que lo que yo tenía era la media unidad abierta en la parte de lo que es astral. Obviamente mucho no entiendo eso, me puse a investigar un poco y es cuando una persona tiene el poder de poder comunicarse con entidades o con energías o almas o como se le quiera llamar. Sugirió, quisiera algo que en realidad no lo voy a hacer porque hay cosas con las que no se juega. Yo soy más de pensar así que nada, que fuera al cementerio y que aplaudiera y que se me iban a acercar solos porque ya lo llevo adentro y que lo tengo que empezar a usar. Pero nada, no me animo. Así que consejo para los que intentan hacer algo así, no se metan con lo que no pueden manejar. Bueno, un abrazo enorme y gracias. Bebana Paranormal Gracias por estar conmigo hoy sábado. Estamos en vivo hasta la una, es la versión de la Trasnoche Paranormal XL, Bebanera, exclusiva para bebaneros y bebaneras en www.bebanaradio.com. Estamos en vivo en la web, en la app de Bebana Radio y en mi YouTube. En mi canal Héctor Locutor también estoy en vivo en esta noche de sábado. Se pueden reportar también desde donde nos escuchan. Si me quieren seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Estoy en vivo, eh. Escribime, hacé una historia, mostrame cómo nos escuchás, a ver si hay laburantes esta noche de sábado. Si estás en tu casa, con el Smart TV, con YouTube, con la compu, en la app de Bebana, en la web de Bebana, hacete una historia de Instagram y etiquetame en arroba Héctor Locutor, ok. En Twitter usamos numeral Bebana Paranormal, numeral Bebana Paranormal. Héctor, buenas noches. Por mi profesión tengo varias historias paranormales, pero esta es la primera. Cuando tenía 13 años, mi tía se mudó a una casa muy antigua. Con mi abuela fuimos a ayudarla en la mudanza. Al llegar a la casa, estaba llena de revistas y libros tirados por todas partes. Empezamos a juntar unas cosas para tirar. En un momento estaba sola en la sala, que como toda casa antigua recorría el largo. En un momento veo algo, que parecía una bolsita doblada como con hierbas, clavada en la pared. Como toda niña curiosa, la saco de la pared, con tanta mala suerte que se me cae. En ese momento se abrió y se desparramó el contenido. Al mismo tiempo un viento recorrió la sala y se cerraron las puertas. Sentí miedo y corrí a buscar a mi abuela, pero no conté nada. Al tiempo me enteré que mi tía se quería mudar, porque no podía estar en esa casa. Se sentían ruidos. Por la noche se movían las cosas, se apagaban las velas y se caían estampitas de vírgenes o santos. Una tarde al salir de la escuela pasé a visitar a mi tía. Como nadie me abría, pensé que dormía y di la vuelta por el patio del fondo. Al mirar una ventana, pude ver que alguien me observaba. Sentí mucho miedo y me fui corriendo. Al llegar a mi casa, mi tía estaba ahí. Nunca volvía a ir a esa casa. Después de un tiempo mi tía se mudó. La casa se vendió, la demolieron y se hizo una casa nueva hasta el día de hoy. Después de casi 30 años, cuando paso por ahí se me eriza la piel. Siempre me quedó la sensación de que el espíritu de esa casa estaba contenido en esa especie de amuleto que yo tiré el día de la mudanza. Soy Lucía de San Nicolás. Mi historia es 100% real. Héctor, muy buenas noches, bebaneros. Cuando tenía 18 años me fui de vacaciones a Santiago del Estero, a La Banda, a visitar familiares. Mamá, mis tíos y mis hermanos. Esa noche nos fuimos a un baile a disfrutar, pero no dejaron pasar a mi primo porque tenía 15 años. Entonces nos volvimos caminando alrededor de las 2 de la mañana. Hablando, charlando, no nos dimos cuenta que éramos los únicos caminando en medio de la nada. Solo algunas casas, cada algunas cuadras y pocas luces. Cuando de la nada empezamos a escuchar llantos de bebé, cada vez más fuerte. No paraba de llorar. A medida que íbamos caminando notábamos que el llanto era más fuerte. Entonces entendimos que estábamos más cerca. Y cuando llegamos al lugar de donde venían los llantos, eran de una casa particular que no tenía luces y solo tenía un árbol grande y alto. El llanto, el llanto, parecía venir de arriba del mismísimo árbol. Le preguntamos a nuestro primo que era de Santiago y nos dijo, no se preocupen, es la llorona, pero no les va a hacer nada. Porque venimos en compañía de mujeres. Esas mujeres eran mis hermanas. Héctor, buenas noches. Trabajo en fuerzas de seguridad en barrios carenciados de capital, patrullando por pasillos muy angostos del barrio con otros dos compañeros, quienes observan a una persona toda de negro, de gran porte, por la puerta reja, en un pasillo en el fondo muy largo. Yo iba último y mis otros compañeros lo vieron. Ellos me dicen, vos lo viste, le dije que no. Hice dos pasos para atrás y ya no estaba. Alumbré con la linterna y no había nadie. Soy Juan el Correntino. El programa está excelente. Héctor, buenas noches. Me llamo Mauro. Hace unos años salí para ir a trabajar como todas las mañanas. Iba caminando y las calles son como diagonales, con curvas. Llega un momento que doblo en la esquina y delante mío iba un hombre de campera naranja con un bolso azul, con capucha. Me pareció raro. Nunca me cruzaba nadie. Decido pasarlo. Cuando miro de costado, ese hombre se transformó en un pájaro y se fue volando. Todavía lo recuerdo y no lo puedo creer. Héctor, muy buenas noches para todos. Les cuento. La semana pasada mi hija se despertó por la madrugada. Estaba de costado. Sintió que la observaban. Pensaba en no darse vuelta hasta que giró y miró. Vio una figura de un hombre sentado en el lado de los pies que los miraba. Dice ella que se dio vuelta y se tapó hasta la cabeza hasta que se durmió. Mi nombre es Laura. Héctor, buenas noches. Te voy a contar una de las tantas que me pasaron. Vivía en un departamento que, según algunas personas que sabían de energía, me dijeron que era un pozo negro que absorbía toda energía positiva que podía haber. Mi hijo en ese momento tenía dos años. Siempre se levantaba a las 3 y 33 a.m. Y decía que en el placar estaba Mimi. Supongo que habrá sido algún tipo de presencia que solo él veía. Una de esas tantas noches me dio una parálisis de sueño, donde yo veía que se llevaron a mi hijo. Obviamente quise enseguida protegerlo, evitar que se lo llevaran. Estaba desesperada, pero al momento de querer levantarme una mano blanca con uñas muy largas, me agarra del brazo. Quise soltarme, correr, pero no pude. En ese momento vi todo desde afuera. Me vi a mí, acostada, con esa mano agarrándome y yo paralizada después de unos segundos. Se terminó la parálisis. Me desperté asustada. Apenas me desperté. Sentía dolor en el lugar donde me habían agarrado. Me miro y tenía marcados dedos en el brazo. Supongo que esa mano con uñas. Era de Mimi. Esa fue la única vez que tuve parálisis. Soy Mónica de Almagro. Y mi historia es real. Bebana Paranormal. Muy buenas noches, amigos, a toda la audiencia. Yo quisiera compartir con ustedes un hecho en realidad que es, hasta ahora, no tuvo cambio en nada. Yo me llamo Luis Alberto Pavón y vine acá en la Argentina con mis dos hijos y mi ex señora. El tema es que yo era un hombre muy, pero muy trabajador. Salía temprano de mi casa. Me iba a trabajar. Un día la madre de mis hijos nos dejó. Se fue, le dejó a los dos chicos en la casa de su hermano mientras yo trabajaba lejos. Era de un día para otro, toda mi vida cambió. Antes de que pasara eso, yo había soñado que alguien me atacaba en mi sueño y me abría, viste, la parte de mi pecho y me destrozaba todo, sacaba todo lo que tenía por dentro, viste, y me arrancaba el corazón. La verdad que yo no le di tanta importancia a mi sueño que pasando los días sucedió todo lo que le estaba contando sobre mi ex señora. Abandonó a los chicos la casa de su hermano mientras yo trabajaba en el extranjero, o sea, no extranjero, sino que estaba trabajando en La Plata. Yo actualmente vivo en Lomas de Zamora y entonces tuve que venir a recoger a mis hijos. Desde entonces mi vida se ha derrumbado por completo. He buscado ayuda por todas partes, he vivido en esta Argentina por más de cinco años, ya hasta ahora, por más que yo me esfuerce para que todo me salga bien, no lo logro. Cada cosa que me prometo o cada cosa que intento hacer para que pueda salir adelante no me resultaba. Así es que mi vida desde entonces salió arruinada y hasta ahora no encuentro solución a lo que, ni explicación ni solución a lo que me ha pasado. Así es que he buscado hasta ahora ayuda a eso, me han dicho que me han hecho cosas malas, pero sí sé que tanto como existe el bien también existe mal y hay que cuidarse. Cuidarse con quien personas estás hablando y también cuidarse de las cosas que comes, de las cosas que debes o de las cosas que vestís. Así es que hay que pensar dos veces para recibir cosas de los extraños. Así es que capaz que alguien me ha hecho algún mal por envidia o por la vida que llevaba tranquila con mi familia. Envidio eso y arruinó la mía. Eso es todo lo que puedo compartirles hasta ahora y gracias por darme la oportunidad de expresar esto. Y sí, soy seguidor de lo paranormal también y me encanta tu programa Acto. Y que tengan una hermosa noche. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Héctor, hola, soy Marcelo de Caceros. Mirá, estaba escuchando la historia de Santos. Yo pensé que él tenía, la engañaba a la mujer con la cuñada, digamos, pero que la cuñada está viva, claro. También se posicionaba con la cuñada, la... Bah, yo entendí eso, que se posicionaba con el hermano y se posicionaba... Y la cuñada también la poseía a la novia y por eso tenía sexo. Bah, yo entendí así, no sé. Por ahí entendí mal. Buenas noches, gente. Bonita, esto, gran programa que hacen. Y los que da miedo es la bonita enojada. Ya podemos estar. Ahora hay Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. XL. Todos los sábados, de 22 a 1. Trasnoche Paranormal Original. Trasnoche Paranormal Original. Héctor Rossi. Héctor Rossi. Y tus historias en primera persona. Trasnoche Paranormal Original. Exclusivo por Bebana Suárez. Suscríbanse o el nuevo Chunkí los va a agarrar a todos. Bebana Paranormal. Sábados. 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 De 22 a 1. Ahora tus findes. Ahora tus findes. También son paranormales. También son paranormales. Bebana Paranormal. Bebana Paranormal. Me Quiero Suscríbanse o el nuevo Chunkí los va a agarrar a todos. Me Quiero Suscríbanse. Esta es una atmósfera distinta a la de pop. Lo sabemos. Somos bebaneros. Somos bebaneras. Ayúdame. Héctor. Quiero aportar. Mándame un WhatsApp. Balonce 27841073. Héctor. Buenas noches para todos. Quiero contarles algo. El otro móvil que recorría la zona. Soy personal policial. Y trabajo en una zona que recién se está poblando. Es un barrio nuevo, humilde. Que no voy a revelarlo por diversas cuestiones. Hace unas semanas. Recorriendo con el patrullero el barrio en las calles de tierra. Esperando la inminente lluvia. Con una noche muy oscura y rara. No había nadie en la calle. Todavía no habíamos identificado a nadie. Cerca del arroyo en una calle sin salida. Mi compañero observa dos personas en la oscuridad. Vestidas de negro. Miro hacia atrás. Y también los veo. Me dice acelerá. Vamos. Seguro no son del barrio. Fueron segundos que tardé en llegar al lugar. Estábamos a menos de 200 metros. Acercándonos. Desaparecieron delante nuestro. No tenían por dónde salir. Nos miramos. Esto no tenía sentido. Cuando vemos a mi izquierda un monolito del gauchito Gil. Y San la muerte. Me dice. Ya está. Es por esto. Eran sombras negras. Vámonos de acá. Nos quedamos toda la noche hablando de lo sucedido. Sin poder entenderlo. Sin poder entenderlo. Héctor, soy Luis de La Pampa. Ayer fui a un pueblo a 30 kilómetros de donde vivo. El lugar se llama Naico. Llegamos a la tarde. Recorrimos el lugar. En los alrededores. Cuando volvimos al casco del pueblo. Bajamos del auto para recorrer. Mi hija de dos años y medio corrió para subir a una hamaca. Cuando mi señora le pega el grito que regrese. Y me dice que la hamaca se empezó a mover sola con fuerza. Y ahí. Comencé a filmar. Estuvimos 20 minutos y la hamaca seguía moviéndose con fuerza. Mi historia es real. Héctor, te cuento la mía. Ya tengo 25 años. Desde los 12 tuve una mascota. Una perrita. Se llamaba Mara. Murió hace dos años. Cuando me acuesto a dormir. Siento que una lengua caliente y seca me lame la cara externa de la mano. Al principio me asustaba. Pero aprendí a convivir con ella. Le volví a poner una camita cerca de la mía. Y Alma. Una perrita nueva que tengo. No se anima a acercarse y llora toda la noche. Creo que Mara no la deja. Héctor, soy Gabriela de Ituzangó, Buenos Aires. Quería contarles una experiencia que me pasa. A mis 17 años, en ese tiempo, viajaba desde mi ciudad hasta la capital federal. Era agosto del año 2010. En ese año, falleció mi papá. Unos días después, en el camino, me robaron. Y al llegar a la escuela, llamé a casa desde el cole. Marco el número. Sonaban. Pero cuando atienden. Era la voz de mi papá. Me habló. En ese momento me puse pálida. La directora que estaba frente a mí me preguntó, ¿qué pasa? Me largué a llorar. Escuché la voz de mi viejo. Cuando llama mi mamá al colegio. Y dijo que en casa no había nadie. Mi historia es real. Soy Victoria Gabriela. Hola Héctor, muy buenas noches. Soy Leonardo, de Los Polvorines. Mi historia transcurrió en 2004. En mi familia éramos de ir siempre a vacacionar a la ciudad de mi mamá, en Gualeguay, entre ríos. Toda mi familia era apasionada por la pesca, por lo que siempre teníamos en el baúl del auto cañas de pescar, por si pintaba en algún momento tirar la caña. Una noche, ya después de comer alrededor de las doce o una de la mañana, un calor infernal, mis viejos nos llevaron al parque. Al llegar al lugar había poca gente. Mientras nosotros nos subíamos a los juegos, mis papás aprovecharon para recordar épocas de su niñez, subiéndose a lo que llamábamos el helicóptero. Al momento de partir, nos subimos al auto y a lo lejos, vemos un hombre vestido con pantalón blanco, camisa blanca y gorro blanco, con un bigote particular que llamaba la atención. Ese hombre estaba con una caña, encarnando, por lo que mi papá dice que vayamos a preguntarle si había pique, porque no teníamos sueño y las cañas siempre estaban listas. Al subirnos al auto e ir hasta donde estaba este hombre, en ese lapso que dimos la vuelta, desapareció. Buscamos en la orilla del río los árboles y había desaparecido, como por arte de magia. Al otro día nos quedamos con la intriga, le contamos a mi tía que vimos a ese hombre y ella nos dijo que ese hombre se había caído al agua y murió ahogado hacía muchos años. Que la gente del pueblo lo suele ver en el mismo lugar donde murió. Quedamos helados. Hasta el día de hoy, mis papás se acuerdan del hombre de blanco. Héctor, te comento, te escucho hace años, lamentablemente intermitente por cuestiones de trabajo. Hace unas semanas encontré los programas en podcast, así que comencé a escucharlos, primera vez que escribo. El motivo por el que lo hago es por el hecho paranormal que sucedió en la radio. Quizás algunos oyentes sepan de estos temas. En el momento en el que se cortó la transmisión, la mujer que relataba su experiencia describe un hombre viejo que ve en el cementerio de bastón, con galera y vestido de negro. Algunos miembros de mi familia solían estar en Quimbanda, en la Quimbanda, las entidades que son llamadas por los médiums. En una gran parte moran en cementerios, seres que alguna vez estuvieron vivos y que no fueron buenas personas en vida. Y la razón por la que ayudan a las personas es para ganar luz. La manera en que la mujer describió a ese señor es la forma en la que se los representa, señores con ropa de época. Finalmente es curioso que en la psicofonía se escucha una risa. Cuando está en una sesión de Quimbanda, las entidades llegan a los cuerpos de las personas y la mayoría de las veces pegan una carcajada. Tal vez dicha entidad use su fuerza del más allá y se quiso manifestar. Gracias por estar ahí. Como te adelantábamos, una de las primeras y más queridas es la leyenda de la matrioshka. Había una vez un humilde carpintero que se llamaba Sergei, que necesitaba, como te conté, madera para trabajar. Digamos que, como a todos, se le estaba complicando para hallar una madera que valiera la pena, hasta que de repente aparece un tronco perfecto, dijo. Este me lo llevo a casa, está realmente para trabajarlo. Primero no sabía realmente qué hacer con él, hasta que creativamente le vino a la cabeza la idea de hacer una muñeca. Yo le contaba a Héctor que quedó preciosa. Hay fotos en algunos libros de historia y de arte de esta linda leyenda rusa. La hizo con amor, la hizo preciosa y dijo, no, no la vendo, me la quedo para mí porque quedó bellísima. La bautizó matrioshka. Con el tiempo, Sergei se encariñó mucho más y le dio, digamos, le dio ganas de bautizarla y de saludarla todas las mañanas. Hasta que un día, amigos, de manera sorprendente, matrioshka le devolvió el saludo. Bueno, más adelante fueron estableciendo una comunicación, una excelente relación. Pero un día la muñeca le contó a Sergei con tristeza que todas las criaturas tenían hijos, menos ella. Bueno, ¿qué hizo, Sergei? Le preguntó si podía sacarle madera de su interior y efectivamente matrioshka aceptó. El carpintero hizo una copia de menor tamaño, otra muñequita más pequeña, a la que llamó trioshka. Pero con el tiempo trioshka también quiso tener hijos, con lo que con parte de madera hizo otra versión más pequeña. Bueno, ¿cómo le puso? Le puso oshka. La situación se fue repitiendo con el tiempo, con lo que el carpintero elaboraría siempre una muñequita más. Esta vez, con bigote y con un aspecto, digamos, masculino, que no tuviera un instinto maternal. Bueno, a este hombre le pondría de nombre Ka. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, metió a cada uno de los muñecos dentro de su progenitoria, la querida matrioshka. Días después, sin embargo, y para desesperación de Sergei, matrioshka y todas las muñequitas se marcharon y no aparecieron nunca más. Tal vez tenés algunas de estas matrioshkas dando vuelta en tu casa, porque a veces se traen de regalo. Son como estas pequeñas mamusquitas de colores que traen suerte. Bueno, la historia está basada en esta leyenda rusa. Otra de estas increíbles historias se llama Baba Yaga. Una de las criaturas más conocidas de las leyendas rusas y eslavas es la bruja de Baba Yaga. Es una mujer muy viejita, una anciana, algunos, bueno, la consideran diosa, que habita los bosques. La leyenda dice que este ser, del que se dice que se alimenta de chicos, dispone de dientes de hierro con los que fácilmente desgarra, arranca la carne. Sin embargo, algunos de sus dibujos o representaciones no siempre son tan negativos. Se dice que guarda las aguas de la vida y también de la muerte y habita en una casa la cual se desplaza con enormes piernas de pato. Y también se puede ver en numerosos cráneos humanos. Es bastante impresionante esta figura. Y también otras historias cuentan que rejuvenece cada vez que toma un tecito hecho con rosas azules. ¿Vieron rosas azules en algún lado? Bueno, yo no. Parece que si las ves, tenés recompensa. Se la consideran la representante del límite entre la vida y la muerte. Vamos a pasar a otra de las historias que se llama El fantasma de Susa. Una relativamente nueva leyenda rusa, centrada en Moscú, nos habla del amor y la muerte. Nos habla de Susa, una mujer que durante años había estado enamorada de un millonario. Un día cuando paseaba, oyó a un niño que repartía periódicos y escucha que su amado se había quitado la vida. Cuando baja del carruaje de pronto, va a buscar información y Susa es arrollada, muere automáticamente en ese momento. Pasan los días y este chico que te contaba que vendía estos periódicos, aparece muerto y estrangulado con una media de mujer. Se supone que esta media es la que llevaba Susa el día de su muerte. Y es la que todos visualizan en El niño estrangulado. Bueno, al poco tiempo mueren las personas que habían publicado la muerte del millonario, del esposo de Susa. Desde entonces, esta escalofriante historia se centra en varios testimonios y hablan del fantasma que recorre Moscú. Se dice que quien la ve, posiblemente, tendrá la pérdida de una persona masculina muy cercana. Ay, esta leyenda es impresionante, chicos. Yo le decía a actores de mis favoritas, la dama de las nieves. Al igual que muchos pueblos que hacen frente a temperaturas gélidas muy heladas, los rusos ni les cuento, tienen siempre una historia que hace referencia al frío. En su caso, además de hacer referencia a la infidelidad y a la tradición, se trata de la leyenda de Sgroia. En apariencia, ella es joven, es atractiva, es un espíritu furioso que odia a los hombres debido al engaño que sufrió por parte de su pareja. Es una loca despechada, bueno, aunque en otras versiones es una deidad que castiga los actos de infidelidad. Sgroia se aparece en los caminos ofreciendo sus atenciones a los varones que se cruzan con ella, seduciéndolos. De aceptar sus invitaciones y besarla, ella se volverá un témpano de hielo y llevará a su víctima a la muerte por congelación, o bien lo hará enloquecer. Bueno, después de esta Dama de las Nieves, llega otra de las leyendas que se titula La Leyenda de la Ciudad de Kittes. Algunas leyendas, bueno, nos hablan de la invasión que sufrieron en la antigüedad por parte de los mongoles. Concretamente, esta historia que te estoy contando hace referencia a la desaparición de la ciudad de Kittes. Según la leyenda, el príncipe Vladimir fundó dos ciudades, Malikites y la otra que se llamaba Bolshoikites. Sin embargo, los mongoles invadieron la primera, Malikites, haciendo durante el proceso prisionero, los cuales después digamos que acaban confesando cómo llegar a esta segunda ciudad. Una vez llegando a las cercanías, contemplaron que esta ciudad raramente no tenía ninguna muralla, ninguna estructura defensiva. Por eso se avivaron y dijeron, vamos a atacar acá de inmediato. Los desesperados ciudadanos rezaban, oraban por una salvación. Pero antes de que aquellos criminales asaltaran la ciudad, esta ciudad es engullida por las aguas y se sumerge en un lago salvándola del ataque. Y además la hace completamente invisible. Desde entonces, se dice que solo los más puros pueden encontrar esta ciudad oculta. Bueno, hemos pasado por tantas historias. Tenía que llegar alguna de príncipes. El príncipe Iván y Coyey el inmortal. Cuenta la leyenda que el príncipe Iván prometió a sus padres antes de morir, como hoy les adelantaba, que buscaría esposo para sus tres hermanas. Estas son pretendidas por el águila, el halcón y el cuervo, con los cuales se casan finalmente y se van a vivir. Con el paso del tiempo, el príncipe decide solo emprender un viaje con el fin de visitar a sus hermanas y a sus cuñados. Yo antes te lo contaba, a vos Héctor y a todos ustedes, que de golpe en este camino se encuentra con los restos de un ejército aniquilado que había caído ante el poder de la guerrera María Morevna. El príncipe se encontró con esta mujer y se enamora. Se enamora de esta mujer maldita. Y con el tiempo se casa e incluso se van a vivir juntos. Con el tiempo estalló una guerra en la que María Morevna decide participar. Bueno, dejando obviamente al príncipe en su casa con la advertencia de que no abra su armario, porque ahí hay un secreto que tiene que permanecer oculto. ¿Qué pasa? La curiosidad mató el gato, diríamos nosotros. Efectivamente, Iván abre, va, va, muy curioso, abre este armario. Y en el armario se estarán preguntando, encontró un tesoro que apareció. Encontró un hombre encadenado, llamado Koschei, el cual le pide agua. Él le da el agua y de repente rompió sus cadenas y se desvaneció. Así, mágicamente en el aire, a lo cual el príncipe se queda impactado. El príncipe decide ir en la búsqueda de su mujer, de su esposa, pasando en un camino por casas de las hermanas, de los cuñados, dejando objetos. Bueno, de golpe encuentra el castillo de Koschei y se lleva a la amada de Koschei. Pero, ¿qué pasa? Ahí es atrapado por un hechicero y por un caballo muy veloz. Él vuelve a llevarse a Maria, Morevna, perdonando al príncipe, dado que le había saciado la sed, ¿no? Cuando estaba encadenado. En definitiva, lo rescata en algún momento de ese armario. El príncipe volvió a repetir el rescate dos o tres veces más. Pero siempre es atrapado por un brujo y, al final, termina descuartizándolo y lanzándolo al mar. Bueno, ¿qué pasa con esta historia, esta leyenda? Los cuñados de Iván observaron que los objetos que les había dejado de plata, por ejemplo, oscurecieron. Y, posteriormente, después de magias, hechizos y amuletos, logran devolverle la vida, digamos, gracias a las aguas de la vida y la muerte. Por eso la historia se llama un poco así. El príncipe, entonces, va a Babayada y le otorga un caballo más rápido que el de Koschei. A lo que la bruja decide ver si consigue vigilar a sus tres yeguas y, en tres días, tienen que resolver la situación. Bueno, termina lográndolo, al final, con la ayuda de varios animales y su cometido, a pesar de que la bruja lo tenía ahí engañado, este lo resuelve. Ella quería matarlo, igualmente. Así que, bueno, finalmente aparece un caballo nuevo. Iván, el príncipe, rescata a su esposa. Y, durante la huida, mata a Koschei con una crin de un caballo. Tras eso, descuartiza el cuerpo. Prende fuegos con la piel, con los pedazos del cuerpo que le quedan. Y, ya libre la pareja, puede volver a su hogar. Y viven una vida feliz y tranquila. Después de todo lo que pasó, esto es increíble. La historia del príncipe Iván y su mujer, entre corceles, amantes y brujas. Otra de las historias relata, los siete gigantes de los Urales. Una de las consideradas como maravillas naturales de Rusia. Man Pupuñor. Que también tiene su propia leyenda. En cada historia, en cada lugar de Rusia, hay una leyenda. Y habla que el pueblo Mansi vivía en las montañas. El líder del pueblo tenía dos hijos. Una de las cuales era una muchacha que se enamora de uno de los gigantes de la zona. De nombre Toref. Este le pidió al papá de la chica la mano. Y el papá se lo negó. Un horror rotundo. Furioso, el gigante llamó a cinco hermanos. Y junto a ellos intentó raptar a la chica. Y empezó también a atacar al poblado. ¿Qué pasa? Los habitantes desesperados huyen pidiendo ayuda a los espíritus. Al día siguiente, el otro de los hijos del líder comanda un grupo de guerreros para hacerle frente. Llevando una espada mágica otorgada por los espíritus. Y además llevaban un escudo. El joven levantó la espada y de ella surgió una luz. Que convirtió a los seis gigantes en piedra. Pero por contra del uso implicaba que su portador también lo haría. Entonces, esto explica por qué son siete los montículos observables en los Urales. Así que, esto tiene que ver con las maravillas naturales de Rusia que existen y que tienen sus historias. Bueno, están enganchados con todas estas historias. Nosotros estamos súper, súper conectados, magnéticos, esperando más leyendas. Y te habíamos adelantado la historia de la novia cadáver de Tim Burton. Bueno, muchos no saben que está basada en un cuento ruso. Como les decíamos, está basado en los asesinatos de mujeres judías cuando iban camino a su boda ya vestidas con el traje nupcial. Dice la leyenda que un día un joven, que iba a casarse, viajaba junto a un amigo al pueblo donde se encontraba su futura esposa. Encontrándose con una rama que se asemejaba a un dedo. El joven y su amigo jugando colocan este anillo de compromiso en la rama. Y después hacen los votos y ensayan así un poco este baile nupcial, este baile de la boda. De pronto la tierra se mueve dejando ver que la rama en el fondo era un dedo que formaba parte de un cadáver vestido de novia. Este cadáver los miró expectantes y observando que habían celebrado la boda, dijo que ella quería reclamar sus derechos como esposa. Bueno, ambos, imagínense esta situación, huyen despavoridos al pueblo de la futura esposa, acudiendo a los rabinos para preguntarles si el matrimonio era válido, ¿no? Los rabinos debatían. La muerta llegó justo y estaba junto a ellos y, bueno, volvió a reclamar a su marido. Así que, bueno, hay que darle un voto a esta mujer que está allí. Y entonces también llega la novia viva del hombre, que se enteró por la situación y lloró ante la posible pérdida de su pareja, de sus hijos. Bueno, era todo un caos. Poco después los rabinos salieron determinando que la boda era pálida, pero también que los muertos no podían reclamar a los vivos. Fue ahora la novia cadáver la que lloró y lloró sin parar ante la imposibilidad de formar una familia. Y la novia viva, compadeciéndose, como que al final le dio pena, ¿no? Se acercó, la abrazó, prometiéndole que viviría su sueño y que tendría muchos hijos y que además ellas dos serían las dos del marido. Así que, de alguna manera, eso tranquilizó al espíritu y la dejó descansar en paz y feliz. Con el tiempo, ¿no?, vuelven esas historias de bodas y espíritus. De los espíritus a la isla de Buyan. La idea de un paraíso terrenal no es exclusiva de una o dos religiones, sino que son compartidas por gran número de ellas, también rusos y otros eslavos. Una de las leyendas más conocidas es la isla de Buyan. Esta isla sirve de refugio al sol y a los vientos, también a los viajeros, ¿no? Y además podemos encontrar en esta isla las aguas curativas, generadas gracias a la piedra Alaturi y a la doncella Saria, la cual cose las heridas, ¿no? Es la isla donde también guarda su alma con Sheil, inmortal, la historia que te conté antes. Que separó su alma de su cuerpo, la colocó en una aguja dentro de un huevo, el cual está dentro de un plato que está dentro de un conejo. Esto es una locura, ¿no? Y que a la vez este plato está en un baúl que está enterrado debajo de las raíces de un árbol. Bueno, ¿vieron que hay muchos huevitos que incluso sirven de alajero? Yo tengo uno o dos. Si alguien parece que encuentra el huevo o la aguja, tiene el poder de ser hechicero. Y no puede ser dañado. Así que bueno, realmente impresionante. Y una de las últimas historias, después de repasar estas lindas historias de misterio, de leyenda, de boda, tuvimos de todo un poco. La leyenda de Satko. Otra de las leyendas hace referencia a un periodo histórico, anterior a la creación de Kiev, ¿no? Que es la vilina de Satko, una antigua epopeya rusa transmitida en verso. ¿De qué habla esta historia? Bueno, nos narra cómo un joven músico que toca un antiguo instrumento ruso, se ganaba la vida tocando la música con mucha habilidad. Sin embargo, de repente, llega un momento en que otros músicos llegan a la zona y Satko empezó a perder un poquito de clientes, ¿viste? Ya no era el único. Así que de golpe llegan tantos músicos que deja de ser contratado. Un día, muy triste, muy pobre, empezó a tocar a orillas del lago Men. Bueno, iba tantas veces que un día se le apareció el dios de las aguas del lago. Este le dijo que lo había escuchado tocar, que lo quería ayudar en una situación difícil y le propuso que la próxima vez que fuera a la ciudad lo llamarían para trabajar, ¿no? Que debía asegurar que en el lago existiesen peces con aletas de oro y apostar con los mercaderes ahí de la zona a ver qué pasaba. Bueno, él lo hizo y para sorpresa de todos cuando el joven fue los que habían apostado en su contra zarparon en una barca, no se bancaron quedarse ahí y otros se quedaron a recoger las redes y ¿qué apareció? Apareció una gran cantidad de peces de oro. Con los peces y con las ganancias obtenidas por esto que le había propuesto el dios de alguna manera él no tardó en hacerse un mercader de gran riqueza. Sin embargo, una noche que volvía en barco, volvió después de tanto tiempo a tocar su música. Las aguas se agitaron furiosas a punto de hundir el barco. Sadco pensó que el dios de las aguas quería que compartiera las ganancias. Por lo que fue tirando distintos barriles con riqueza, con dinero, con oro y no tenía efecto, las aguas estaban embravecidas. Los marineros pensaron que tal vez el dios quería un sacrificio humano y tras pasar esta situación en varias ocasiones le tocaba a Sadco. ¿Qué hizo Sadco? Bueno, se arroja al agua y finalmente se encuentra con este dios que le había dado la riqueza. Quería que tocara para él en su palacio. Bueno, la música finalmente engalanó todo este momento y el palacio además y más de una tarde llegó un anciano al palacio mientras Sadco tocaba su música impresionantemente y le indicó que el poder del baile del dios estaba provocando grandes maremotos. Sadco decidió dejar de tocar para evitarlo rompiendo las cuerdas como para justificarse. Bueno, obviamente, si no tenés las cuerdas del instrumento, imposible. Tras esta situación pidió al dios volver a su tierra. A lo que dios le cedió. En algunas versiones, el dios del lago intenta ofrecer una esposa para que se quede junto a él. Y en más de una situación, él no pudo concretar una pareja, un amor y tampoco una fortuna. Ahí pasaba la leyenda de Sadco. Todo este recorrido de leyendas misteriosas... Vevana. 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 Vevanaradio.com Vevanaradio.com Porque ahora, tu celo es la radio. Volve a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Buscanos como trasnoche paranormal. Buscanos como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Vevana Paranormal. Buenas noches paranormales. Ahí les dejo un video del campo para que lo analicen. Esa oveja estaba enferma. La llevamos abajo de la cocina. Mi hermano la estaba tratando de salvar. Lo único que está dentro de la casa animal es la oveja. No hay perro, no hay nada. Presten atención. Debajo de la cocina, entre la heladera y en la esquina. Que hay como si fuera un caniche que parece un pequeño cordero que estás mirando a este animal que está agonizando. Ese animal nunca estuvo ahí. Y nunca le encontramos explicación. Quedó grabado hace ya un tiempo. Está muy bueno para que lo analicen. Chao, muchas gracias. Saludos. Vevana Paranormal. Yo soy camionero. Historia pasa en San Antonio Oeste. Hay una empresa que se llama SPAC. Bueno, en la noche del 2014, ya 2015, no tengo la fecha exacta, pero estábamos ahí. Estábamos en esos años. Estaba esperando para cargar afuera. Y en los SPAC cargas sal para vidrio que traemos acá a Rigoló. Hay muchos muchachos que me van a escuchar y quizás estén ahí también. Yo conozco SPAC hace más de 20 años. Siempre he cargado cuando iba al sur. Y siempre he escuchado historias de duendes en los SPAC. Nunca me había pasado nada a mí. Nunca. Yo siempre lo escuché. Uno te decían que no existe, otro que sí. Bueno, fue una noche. Estábamos con un compañero que era... Yo soy de acá de Brasatei. Y un muchacho que es de Varela, del bosque. De mi compañero. Después estábamos con dos formoseños y un tucumano que estábamos esperando carga también. Así que juntamos los camiones. Hicimos una valla por el viento y nos pusimos a cocinar. Y estábamos haciendo estofado de asado. Y nos habíamos cocinado toda la carne. Y bueno, como teníamos ollas chicas, necesitábamos sacar la carne para poder que se termine la papa y lo que faltaba. Y bueno, estábamos una noche de charla. Y imagínate que ahí hay sal y es todo blanco. Hay mucha claridad, ¿viste? No hay luces porque hay una sola luz, pero un par de luces, pero sobre una calle que hay unos 30, 40 metros. Y bueno, estábamos ahí. Y bueno, empezaron los formoseños y empezaron a preguntar que teníamos un semi con baranda y otro sin baranda. Y sobre el sin baranda, que es un playo, estaban apoyados ahí. Y empezaron a hablar que había algo en el pecho del semi. Yo estaba sentado, no lo veía, mi compañero de bosque también estaba sentado y el tucumano también. Los únicos dos parados no nos formacían. Y empezaron a hablar entre ellos, que es, que es, que es, que es, que es, que es, empezaron a preguntar. Y bueno, en un momento nos levantamos y empezamos a mirar y veíamos que en el pecho había algo oscuro. Pero, bueno, pasó el momento, empezamos a preguntarnos qué era. Entonces el tucumano dice, capaz que es un gato monté, viste, qué sé yo, que sintió el olor a la comida. Boludece. Y lo veíamos que venía para lado de nosotros. Nosotros estábamos más o menos unos 13, 14 metros del semi, del pecho a la cola, donde estábamos las duales traseras. Y le daba una sombra en diagonal, una luz que tenía la trompa del camión. Y bueno, nosotros estábamos ahí en la parte trasera, así que era como una luz, una claridad y una oscuridad, un diagonal. Hasta que lo vemos salir a la luz. Y cuando lo vemos salir a la luz, vemos una persona chiquitita viniendo para lado de nosotros. Imaginate que fueron segundos, no sé, como, y estaría a unos 4 o 5 metros, ponerle. Y sentimos un silbido, que nos hicieron de atrás y cuando nos damos vuelta había otro sobre la baranda de arriba. Y vemos que salta para lado de donde estábamos nosotros, salta a los dos. Así que éramos 5 gordos, corriendo entre medio de dos semis, que habíamos dejado separados, ponerle metro y medio. Con el tema de los vientos y, bueno, y a correr hasta el puesto 1, que era la entrada de la fábrica. Así que llegamos ahí, nos metimos adentro, es un lugarcito de un metro por uno y medio. Había 3 personas ahí adentro, estaba el vigilador más 2 camioneros que estaban entrando. Y bueno, éramos 8 personas metidos en un cuarto. Y bueno, tiene unas ventanas de costado. Y lo veíamos, hay un puesto que vende comida, pero al mediodía, a la noche cierra eso. Y arriba del techito del changuito es como un chango de feria. Se sentó uno y el otro caminaba con una rapidez bárbaro en 8, en zigzag, así en 8, no sé cómo explicarlo. Y bueno, empezamos a desarmar los escobillones, agarramos las cachiporras, qué sé yo, una par de piedras. Y salimos del cuarto y empezamos a correr, estábamos más o menos como a unos 100 metros. Así que imaginate que yo en ese tiempo no tenía tanta edad, pero ya estaba pisando los 30 y casi 40. Así que, bueno, las otras personas... Y cuando vamos llegando al lugar que estaba uno arriba del techo y el otro en el piso, el del techo se tira, pegan en el piso y sin tocar la tierra sale para la izquierda mía, que viniendo de frente, y empiezan a correr en zigzag entre medio de los camiones, porque había otros camioneros, y se nos meten del lado del mar, que es unos méganos, unos 50 metros de 10 méganos, a donde termina el playón. El playón tiene 100 metros cuadrados o 150 metros cuadrados. Y bueno, desde ahí se reían y nos tiraban piedrita, hasta que vinieron los vigiladores de OSPAC. Y ellos tienen una linterna que es como un... de grande, una linterna como un secarropa, como para que sepan, un coinor. Y no encontramos ninguno, nada, pero bueno, fue un shock, porque después de todo me quedé pensando por qué carajo me pasó a mí, por qué vi todo eso, por qué, qué sé yo. Uno se entra a hacer preguntas solo porque el camionero anda solo. Y bueno, el tema fue volver a los camiones donde estaban, y los camiones estaban a unos 150 metros. Bueno, entonces sí, tomamos coraje y volvimos. Y cuando volvimos nos faltaba la carne. Estaba todo ordenado, seguía el fuego en la olla, estaba como... Lo habíamos dejado nosotros y lo único que nos habían sacado era la carne. Esa es mi historia como camionero. Tengo otras, pero bueno, esa fue la más que he visto, que quedé shockeado, ¿viste? Bueno, un gusto mandarle este relato. La primera vez que hablo con algo de esto en una radio, así que siempre te escucho. Y bueno, saludos a todos, saludos a todos mis patas camioneros. Bebana Paranormal. Gracias, querido, y gracias a todos y a todas. Los y las que están hoy, sábado, 18 de septiembre, en vivo en Bebana. www.bebanaradio.com Ahí estamos en la web. O si no, se descargan gratis la app de Bebana Radio, la radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Bebana Radio, con B larga las dos veces, búscanos en App Store. Bebana Radio, con B larga las dos veces, búscanos en Google Play. Descargate gratis la app. Historias reales. Hoy usamos numeral, Bebana, paranormal. Hola Héctor, me acuerdo que una vez te llamó un chico y dijo que hay espíritus que se aprovechan cuando perdés un familiar y se hacen pasar por ellos. Tuve una infancia muy difícil después de perder a mi viejo. Era horrible sentir esa sensación de que te miran las 24 horas. Taparse hasta la cabeza y sentir que te van a destapar. Cerrar una puerta y al rato encontrarla abierta, estando solo en la casa. Y hay algo que nunca voy a olvidar. Lo pienso ahora y digo, ese espíritu no era mi viejo. Tenía los colchones de antes, sin resortes ni nada. Sentir que me empujaban de abajo de la cama, del lado de los pies, de la espalda. Era una mano que me molestaba desde abajo y el maldito foquito de la habitación que siempre se quemaba. Yo no sé qué ente maldito haría eso de meterse con un pibe de 12 años. Pero mi viejo no fue. Héctor, buenas noches para todos los bebaneros de sábados. Soy Paola de la Plata. Te cuento mi experiencia. No es mala, pero sí rara. Cuando fallece mi suegro hace unos años, estaba con mi esposo charlando y de repente se desvanece por muerte súbita. Realizamos el velatorio correspondiente y ese mismo día del entierro fuimos a descansar con mi esposo. Él sufre mucho la pérdida de su papá. Eran muy unidos. Estábamos descansando. Él lloraba desconsoladamente. Teníamos a nuestra pequeña hija de apenas un año durmiendo en medio de los dos. De repente la nena, que estaba durmiendo, comienza a acariciarle la cabeza al padre como consolándolo. Nos miramos los dos. Nos pusimos a llorar. Nos quedamos tranquilos porque sabíamos que ese era mi suegro. Algo más. Hace cinco meses falleció una tía a la que queríamos mucho, todos en especial. La familia la quería porque siempre se acordaba de todos, cada fecha, cada cumpleaños, siempre estaba presente. Hacía varios meses que no la veíamos. Al menos yo por la pandemia. Entró en estado crítico y murió. Pero saber que antes de fallecer, un fin de semana, estábamos afuera en el parque sentados. Mi madre de un costado, mi esposo del otro. Y entre los dos pasa una luz como una nube. Una nebulosa muy, muy rara. Porque era una noche despejada, preciosa. Eso fue un sábado. El lunes a la mañana temprano nos comunican que la tía había muerto. No me queda duda de que había pasado a saludarnos por última vez. Nuestra casa era su lugar favorito. Soy una nueva oyente y esta radio está espectacular. Héctor Grosso, cuando murió mi padre, durante un año aproximadamente lo soñaba deteriorado, cada vez más decadente. Una de las últimas veces que lo vi se le caía la piel y los pedazos de carne como en descomposición. Un día lo soñé que llegaba a mi casa vestido reluciente, con su ropa de trabajo impecable. Nos miró. Yo estaba con mi madre. Se sonrió mi padre al vernos. Nos miró como despidiéndose. Pegó media vuelta y se fue. No lo volví a soñar. Con mi madre me pasó algo parecido, solo que ella sigue dando vueltas. Genial el programa. Hace que mi trabajo se pase volando. Los días que no están, es como si faltara algo. Che, gracias a todos. Todos, de lunes a viernes en la pop. Y hoy sábados aquí en Bebana. Esta emisión la hago en Bebana Radio, nuestra radio, que es totalmente independiente, autogestionada. La atmósfera bebanera es distinta. Por eso te pido que me ayudes a seguir. Le estoy poniendo mucho huevo, mucha voluntad. Laburo todos los días. Y esto lo estoy haciendo de onda. Porque me lo pidieron y porque no quiero que Bebana se apague. Bebana no se apaga. Bebana no muere aunque estemos en pop. Pero depende de vos. Ayudame. Suscribiéndote. A ver quienes pueden ayudarme con una suscripción de 5 meses a 500 mangos. Desde aquí, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero incluida. Ahora, tu membresía de 5 meses, Bebanera. Te doy el link ahora. Podés entrar a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Ahí tenés todas las opciones de suscripción. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Entra ahora. Si no, en mi biografía de Twitter, en arroba Héctor Locutor, tenés la web. Arriba, al lado de mi foto. En arroba Héctor Locutor. En Instagram, en arroba Héctor Locutor. Ok, también en la biografía de Instagram tenés el link para suscribirte. Si no me lo pedís, por WhatsApp. 11-27-84-1073. Héctor, quiero suscribirme. Dame el link de 5 meses. 11-27-84-1073. Pedime el link de 5 meses para que podamos seguir vivos en Bebana. 11-27-84-1073. Bebana Paranormal. Héctor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Te voy a contar una. Y eso que yo no soy creyente, pero la aposta te digo. Yo vivía allá por congreso, ¿viste? Antes era un asilo, ¿viste? Tenía piso de maderas. Esto era un hotel así que se alquilaba por habitación y se compartía baño y cocina. Yo toda la mañana salía a trabajar. Cuando salía de la habitación, hacías a tu derecha y el pasillo era como una T. Hacías a tu derecha y cuando terminaba al final tenías izquierda o derecha. Del lado izquierdo era baño con ducha. Y del lado derecho tenías la cocina, al lado un lavadero con dos piletas y después otro baño, pero sin ducha. ¿Qué pasa? Entre el lavadero y lo que quedaba del espacio, si vos querías pasar el baño, obviamente no había espacio para dos personas. Si vos querías atravesar mientras me estaba lavando la cara en el lavadero, o yo tenía que poner recto para que vos pases o hacerte un espacio para que pases tranquilo. Yo me acuerdo que mi ex, en ese entonces que era mi mujer, todos los días, mientras yo me lavaba la cara, ella iba con la pava, la cargaba, ponía en la cocina que estaba ahí al lado y regresaba a la pieza. Yo me estoy lavando así la cara, estoy lavando la cara y estoy inclinado en lo que es la pileta del lavadero. Y no hay espacio para que atravieses y pases para el baño. Cuando estoy lavándome la cara así, siento que me empuja, pero como que me pega con su cadera, a mi cadera. Que yo estoy inclinado y como que la persona esta, que es mi ex, me pega con su cadera con toda confianza, no como para pasar al baño. Y se cierra la puerta del baño. Y yo dije, bueno, puso la pava y fue ella. Me estoy lavando así, me estoy cepillando los dientes. Cuando me estoy por enjuagar, veo que, escucho los pasos que viene de allá, ¿viste? Y me levanto rápido y la miro y está viniendo otra vez de la habitación a ver la pava. Y yo le digo, pero vos no pasaste para el baño, recién pusiste la pava y pasaste para el baño. No, me dice, puse la pava y me fui para la pieza. Pero a mí me empujaron y me corrí como si fuera una persona. Y la puerta del baño se cerró. Y cuando le digo eso, la miro y la puerta del baño se empieza a abrir despacito. Me caí todo, pero no se lo dije porque yo me tenía que ir a trabajar y no quería preocuparla. Entonces, ¿qué pasa? No le digo nada. Estoy en el trabajo pensando si será que habré flayado o qué. Cuando vuelvo, ya vuelvo cerca de las seis de la tarde, entre la cena y todo, que cayó la noche, ya después de cenar, la pieza era grande, tenía una cucheta y una cama matrimonial. Yo tenía a mi nena, pisos de madera. Me acuerdo que ya habíamos terminado de cenar, todos ya estábamos así como acostados, mi nena en su cama, la parte de abajo, y nosotros en la cama matrimonial. Y se escuchan pasos, pero pasos, pasos verdaderos. O sea, eran como por lo menos, no sé, dos personas corriendo y saltando en la pieza. No se entendía nada y automáticamente mi nena corre hacia la cama de nosotros y se tapa la cabeza. Mi mujer se tapa la cabeza, empieza a llorar. Mi nena también, yo estaba tapado hasta la cabeza y corrían y pateaban la cama. Parecía que pateaban la cama y corrían. Era una cosa de loco, pero muy, 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 muy real. Estaban ahí y por allá tomé fuerza de cualquier lado porque la verdad que estaba recagado. Pero por mi hija y por mi mujer en ese entonces, me levanté así con toda la fuerza, destapándome rápido, puteando. La concha de la lora, digo yo, viste, váyanse, dejen de romper la bola acá. Y plum, la dos puertas que era una puerta con dos hojas de esas puertas altas de madera y vidrio. Pum, se abrieron. Corrieron, se sintieron los pasos corriendo hasta la puerta y pum, se abrieron. Me levanté, revisé la cama, todo así, miraba, no podía creerlo yo. Y fui, cerré la puerta y como que me convencí yo mismo de que lo había echado. Y le dije a mi mujer que ya está, que ya se había ido, que ya había terminado todo. No sé lo que nos costó dormirnos ese día. Al otro día, me voy a laburar, no sabés, no me quería ni a lavar la cara. Al otro día me voy a laburar y mi mujer se va conmigo ese día, sale y se va para la casa de la hermana. No quería saber nada y regresaba cuando yo regresaba del trabajo. Cuando volvimos, nos cuenta una vecina de otra habitación que a las 12, que fue la hora que nosotros lo echamos, cerca a las 12, sintió pasos en la pieza y que esto, que aquello. Parece que lo que yo eché fue a molestar ahí. Y no, no sabés, nosotros nos fuimos. Tuvimos tres días, seguíamos escuchando cosas y nos tuvimos que ir. Fue muy loco y yo no soy creyente, no creo ni a palo, pero esto fue muy loco, muy loco. Bebana Paranormal. Gracias por sus mensajes. ¿Quieres contarme tu historia en vivo? Manda un audio de WhatsApp al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Estamos transmitiendo también en mi canal de YouTube, en vivo, en este sábado a la noche, en Héctor Locutor. Héctor Locutor. Bueno, yo estoy muy contento con la vuelta a la pop, porque la verdad es que estamos juntos un montón de horas, todas las noches. La realidad es que en pop me pagan un sueldo. Pero Bebana no, Bebana no. Y se fueron muchos suscriptores, porque claro, ahora nos pueden escuchar por pop. Yo no quiero que Bebana se apague, porque para mí el programa acá es distinto, es otro, es diferente. Hay una comunidad bebanera. Por eso te voy a pedir si me podés dar una mano para poder seguir al aire con Bebana. A ver quién podría darnos una mano haciendo un aporte bebanero de lo que puedas. Mirá, hay mucha gente que tiene Mercado Pago. Si tenés Mercado Pago, y si no, por transferencia bancaria, te voy a pasar un CBU, un alias de CBU. Por Mercado Pago vas a transferencia, podés transferir lo que quieras, desde 5 pesos. Todo ayuda a Bebana. No es plata que yo usé para mi vida, porque ya la verdad que ni siquiera alcanza para cubrir los costos operativos de Bebana. Porque todo esto está en dólares, bueno, ni les explico. Pero si les gustan estos encuentros de sábado, si valoran el laburo que le meto, si valoran también que a través de la plataforma de Bebana, yo colgo los programas de pop también. Los estoy colgando en Bebana. Están liberados en www.bebanaradio.com. Puedes escuchar o descargar los programas de pop. Y también los subo a mi canal de YouTube, a Héctor Locutor OK. Todo este laburo lo hago porque me gusta y por ustedes. Si me quieren ayudar, les voy a pasar un alias de CBU que sirve para Mercado Pago, para transferir desde la cuenta de Mercado Pago lo que quieran. Che, esto no es a beneficio de nada, no es una cosa solidaria, es para bancar a Bebana. Si te gusta este programa, si te gusta y querés que sigamos los sábados en vivo, dame una mano. Bueno, es lo único que te pido, lo hacemos entre todos. Puedes hacer una transferencia directamente desde tu cuenta de Mercado Pago o desde tu online banking. Bien, los que puedan aportar algo. Les voy a dar dos opciones. Primero los que quieran transferir ya desde su Mercado Pago. El alias de CBU es A ver quiénes nos pueden dar una mano ahora, transfiriendo algo de guita, lo que puedan. Bebana.cursos.hector Bebana.cursos.hector Es el alias de CBU para hacer una transferencia, desde Mercado Pago o desde online banking. Bebana.cursos.hector Bebana.cursos.hector Bien, a ver quién me da una mano para no morir en el intento. Sigo al aire los sábados de caprichoso nada más. Me putean todo, me putean mi novia, me putean todo. Bebana.cursos.hector Bien Bebana.cursos.hector Ahí me das una mano con transferencia desde Mercado Pago Ahí están entrando, bueno, ahí entraron un par. 100 pesos, 25 pesos, bueno, todo suma. Gracias Bebana.cursos.hector Bien Atención ahora a los que nos escuchen en otro país Los que nos escuchan desde el exterior, incluso por YouTube o incluso grabado, también nos pueden dar una mano Les voy a pasar un correo electrónico de Paypal Bien Correo electrónico de Paypal Este mismo correo electrónico también lo tengo en Mercado Pago Pueden hacer un envío de dinero de Mercado Pago O pueden hacer una transferencia, un envío de dinero por Paypal Por Paypal o por Mercado Pago pueden hacer un envío de dinero El mail es, anoten que se los digo letra por letra Y latina La letra S de Susana La letra E La letra R Te queda la palabra ISER Ahora viene mi nombre, Héctor, que se escribe con H Ese es mi mail Pueden hacer un envío de dinero por Mercado Pago Que no te cobra comisión IserHector Arroba Hotmail Punto com O pueden hacer un envío de dinero por Paypal Los que nos escuchan fuera de Argentina Hay mucha audiencia en el exterior Bueno, nos dan una mano Un dólar Lo que pueda pasar es un montón IserHector Arroba Hotmail Punto com Pueden hacer un envío de dinero de Mercado Pago O de Paypal IserHector Arroba Hotmail Punto com Pero también hay mucha gente que no maneja todas estas cosas Y que quiere hacer una donación bebanera en efectivo Bueno, la única manera de hacerlo es acercándose a un Pago Fácil o Rapi Pago Pago Fácil o Rapi Pago Bien Es la única manera de hacer una donación bebanera Pago Fácil o Rapi Pago Bien Bueno, anoten este número Pago Fácil o Rapi Pago Van mañana, domingo, el lunes o cuando puedan Pero anoten este número Para hacer un ingreso de dinero Tienen que Ir a un Rapi Pago o Pago Fácil Y decir que quieren ingresar dinero A la cuenta Con ese mail que les dije IserHector Arroba Hotmail Punto com Anótense el mail I Latina S de Susana E R Héctor Con H Arroba Hotmail Punto com IserHector Arroba Hotmail Punto com Van a un Rapi Pago A un Pago Fácil Le dicen Le dicen Quiero hacer un ingreso de dinero A esta cuenta IserHector Arroba Hotmail Punto com Y le van a dar este código Ustedes le dicen El código es 6374 6374 25 14 08 Vas al Pago Fácil O Rapi Pago Decís quiero hacer un ingreso de dinero A la cuenta De IserHector Arroba Hotmail Punto com Y el código es 6374 25 14 08 6374 25 14 08 Los que puedan Los que quieran Nada Me ayudan un montón La verdad Estoy laburando un montón Para Pop Un montón Para Canal 26 Hoy es sábado Es mi único día de descanso Pero lo estoy destinando A Bebana Porque no quiero que Bebana muera Pero bueno Ayudame a que se justifique De todo este laburo Sobre todo para pagar Todos los gastos Que tengo acá Gracias Los quiero un montón Si a alguien le quedó Alguna duda Como ayudar Me manda un mensaje Al Whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Y ahí le paso el link Señoras y señores En Bebana Paranormal Hay más sorpresas Volví a escuchar El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo es la radio Noche de sábado Numeral Bebana Paranormal Estamos en vivo En Bebana Radio Y llega Desde Quito, Ecuador La columna De María José Roballo Estás en el aire Majo Hola Héctor y Bebaneros Buenas noches Soy María José Roballo Desde Ecuador Y estoy súper contenta De estar con ustedes Un sábado En Bebana Radio Y hoy como siempre Les traigo una historia Increíble Pero que esta vez Reúne un poco De mito De leyenda De vivencia En primera persona Y es una historia Increíble Porque habla Acerca de una maldición Pero no una maldición Como las que ya conocemos Acerca de los egipcios O de los que hemos oído Tantas veces una historia Sino que es una maldición Que tiene que ver Con la interrupción Del descanso De los muertos Si Es la historia De una maldición De una tumba Pero esta tumba Se encuentra Bastante cerca De nosotros Porque está En Latinoamérica Específicamente En el Perú Y el día de hoy Les voy a traer La historia Increíble De la maldición De la tumba Del señor De Sipan Pero antes De contarles De la maldición Quiero un poco Situarles En la historia De este pueblo De este señor Y de dónde Se cree Que sale Esta maldición El descubrimiento Que se hizo De esta tumba Es prácticamente Reciente Porque data De 1987 Y en realidad Fue al principio Descubierta O saqueada Por huaqueros Huaqueros Es el nombre Que se les da A las personas En esta zona De Perú Incluso De Ecuador Que se dedican A saquear tumbas Robar sus tesoros Con el único fin De poder venderlos Y ahí es precisamente Donde nace Esta historia Cuando estos huaqueros Descubren Por accidente Este lugar Donde hay Un tesoro Increíble Y este tesoro Finalmente Su cámara Principal Donde estaban Las mayores riquezas No fueron Por suerte Descubiertas Por estos huaqueros Sino por un arqueólogo Que hoy es famoso De nombre Walter Alba Este famoso Arqueólogo Descubrió Esta tumba Que tiene Tanta importancia Como la de Tutankamón Que se encontró Hace muchísimos Años En Egipto Porque no solo Que es una tumba Que se encontró Intacta Sino por la cantidad De tesoros De historias De la que esta tumba Habla Donde se encontró Pues precisamente Al norte Del Perú Y pertenecía A una comunidad Un pueblo Que se llamaba Los Mochica Que era una civilización Precolombina Que duró Desde el siglo I Hasta el siglo VI Donde Desaparecieron Repentinamente Y quienes dejaron Como única huella Sus tumbas Pero que desgraciadamente Desde 1980 Empezaron a sufrir Continuos Saqueos Siempre en el Perú Como ustedes conocen Es una zona Donde se han encontrado Muchísimas riquezas Muchísimas tumbas Muchísimos templos De la cultura Precolombina Y de la cultura También De los Incas Y lamentablemente Todo este tiempo Sufrieron saqueos Porque precisamente En estos años Fue cuando Perú Estuvo en una crisis Severa de la economía Y en la política Donde no se respetaba Nada Donde no se respetaban Incluso Todas estas riquezas Arqueológicas Y además Había un mercado Y además había un mercado Que era súper activo Para poder Traficar Con todo esto Entonces Muchísima gente Al no encontrar Trabajo Decidió Dedicarse A saquear Tumbas Y es debido A este Movimiento De saqueos Que estos Huaqueros De los que ya Les voy a hablar Descubren Esta valiosa Tumba Pero antes de eso Quisiera que conozcan Un poco De este pueblo Mochica Que era un pueblo Que vivía de la agricultura Que eran muy guerreros Y además Que se hicieron maestros En el arte del riego Al vivir ellos En un desierto Uno de sus principales Tesoros Era el agua Y en realidad Lo que ellos hicieron Fue construir Un sistema Increíble De canales Que permitía Que hasta sus poblados Llegara Este líquido Valioso De este modo Ellos lograron Sembrar Y construir Una civilización Que duró Cinco siglos Y que tenía Sus cultivos Y sus siembras En pleno desierto Se conoce también Que construyeron Pirámides Y desarrollaron El arte De una forma Tan avanzada Que incluso Se ha llegado A pensar Que son los griegos De América Se comparó Esta cultura Mochica Con la egipcia Primero Porque son Dos lugares Desérticos Dos lugares Planos Y dos lugares Donde se construyeron Pirámides E incluso Se hacían sacrificios De la misma manera Los mochicas Degollaban Y despeñaban Por las montañas A su víctima Sagradas Que eran Sacrificadas En nombre De los dioses Para no perder El agua Ellos siempre Pensaban Que les iba A acercar Más Al cielo Y a los dioses Poder hacer Estos Sacrificios Se dice Que desaparecieron En el siglo Sexto No se sabe Bien por qué Pero probablemente Por una larga Sequía Que terminó Matándoles A todos Cuando este Arqueólogo Alba Pudo acercarse Realmente A esta tumba Lo que Él cuenta Es que El momento De abrir La cámara Principal Sintió No solo Una gran Responsabilidad Sino 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 También Un gran Peso Sintió Que en su Alma Tenía un Gran peso Al abrir Este lugar En la cámara Principal Se encontró En el centro Lo que era El cuerpo Del señor De Sipán Con todas Sus joyas Sus ornamentos Con todo El tesoro Que él tenía A su derecha Estaba enterrado El jefe militar A su izquierda Un porte Estandarte E incluso Se encontró El esqueleto De un perro A los pies Y a la cabeza Del señor De Sipán Yacían Tres mujeres Jóvenes A las que Habían sacrificado Para que lo puedan Acompañar Eternamente Hallaron también Restos de un caballo La osamenta De un niño Y a los lados De la tumba Cuatro nichos Con doscientas Doce vasijas Se dice Que el señor De Sipán Tenía entre Cuarenta y cinco Y cincuenta y cinco Años Y si bien No se sabe De qué murió Lo que sí Está muy claro Es que tuvo Una muerte violenta En este mausoleo De las que Les estoy hablando Donde se halló Esta cámara principal Habían otras Tumbas también Y junto a esta Había la tumba De dos mujeres Enterradas Y que por sus Pertenencias Debían ser Muy poderosas Si bien esta sociedad Muchica Era patriarcal También se decía Que las mujeres Podían tener Mucho poder Y esta tumba No sólo Nos habla de eso Sino de su cultura Y cómo manejaban Su vida Y ahí radica La importancia No sólo en la cantidad De oro Que se encontró Sino en poder Poder descubrir Un poco más De esta cultura Y de ahí También se dedujo Que es una cultura Muy parecida A la maya Porque son Culturas Contemporáneas Pero realmente ¿De dónde Nace la maldición? Luego de haberles Contado este contexto Para que ustedes Entiendan un poco De lo que se trataba Este pueblo Y este señor Les cuento Que la maldición Empieza Cuando los Guaqueros Irrumpen En esta tumba Abren un agujero Entran en ella Se dice Que eran Diez personas Cuatro hermanos De apellido Bernal Una persona De apellido Villanueva Y los demás No identificados Ellos hicieron Este gran hoyo Y en cuestión De dos días Sacaron Todo lo que pudieron Y fueron descubiertos Por la policía Porque precisamente Uno de ellos Al parecer Se asustó O se arrepintió Y decidió Y dar parte A la policía De lo que estaban Haciendo Cuando la policía Llegó Lamentablemente Los guaqueros Ya habían huido Con gran parte Del tesoro E incluso Ya lo habían vendido A traficantes De pueblos Como Chiclayo O Trujillo Que es Donde se vendían Toda esta clase De artefactos Y lo penoso Además Es que los vendían A precios Muy bajos A precios Irrisorios ¿Y para qué Querían este dinero Los guaqueros? Para bañarse En cerveza Y darse Ciertos lujos En su pueblo Aproximadamente Dos meses Después De este saqueo Fue que empezó La maldición Y fue precisamente Uno de los hermanos Bernal Quien murió De un extraño Muere el tercer Hermano El tercer hermano Bernal Quien tiene Un terrible accidente En un auto También comprado Con el dinero De este robo El señor Villanueva Que era otro De los saqueadores De los guaqueros Se dice Que extrañamente Se le acusó De tráfico De drogas Perdió Todo lo que tenía Y quedó En una pobreza Extrema En fin Ninguno De los diez Que participaron En este robo Y en este saqueo Tuvo un final feliz Todos Al final Ya se encuentran Muertos Y esto Nos hace Cierta similitud Con la maldición De la tumba De Tutankamón Donde también Todas las personas Que participaron Empezaron a morir De forma extraña Repentinamente O de raras Enfermedades Pero ¿Qué pasó después? Porque ustedes Se preguntarán Esto les pasó A los guaqueros Pero ¿Qué les pasó A los arqueólogos? Que también Descubrieron La cámara principal Si bien es cierto Muchos de ellos Siguen vivos Hay uno de ellos De apellido Soriano Que contó Que tiempo después La esposa Del arqueólogo Principal De quien hemos hablado Del señor Alba Murió de una Extraña Enfermedad Y se supo Que ella Estuvo también Presente Cuando abrieron Esta tumba Y que otro De los participantes Del grupo De arqueólogos Perdió la razón Empezó Repentinamente A enloquecer Y hasta el día De hoy Dice que no duerme En las noches Porque siente Que hay un hombre Que lo viene A visitar A perseguir Y que le pide Cuentas De todo lo que Sacaron de la tumba Hay otra persona Que dice Que el señor Este señor De la tumba Se le aparece Todas las noches En sueños Y le pide Que le devuelvan Sus cosas Y que lo devuelvan Al lugar Donde estuvo Enterrado Finalmente Lo que nos cuenta El arqueólogo Soriano Es que si bien No todos Fallecieron Ninguno De ellos Ha logrado Ser feliz Esa es una posición Es un pensamiento Que él tiene Pero él comparte Que él A todas las personas Que conoció Y todos quienes Participaron De esta parte De descubrir De saquear De cierta forma Esta tumba No pudieron Volver a encontrar La paz Ni la tranquilidad Esta es la maldición Que encierra Toda esta historia Que les digo Acerca de Esta tumba De este personaje Importante Del pueblo Muchica Que fue un rey Que fue importante Que gobernó Durante muchos años Y quien fue enterrado De manera Sagrada Y que su tumba O su sueño Se profanó Por Primero unos Huaqueros Y luego también Los arqueólogos Con el afán De darlo a conocer El mundo Pero que de alguna U otra manera Interrumpieron su sueño Espero que esta historia Les haya gustado Les haya interesado Pueden conseguirla Pueden ver las fotos Como siempre Pueden seguirme Y darme su opinión En arroba Josefa Roballo En el twitter O arroba Dama Oscuridad En instagram Donde siempre También subo Videos interesantes Acerca de todos Estos temas Que nos encanta Para mi Ha sido un gusto Poder compartir Con ustedes Esta historia Y espero Volver a reunirnos En otra oportunidad Un abrazo Grande para todos Adios Volví a escuchar La trasnoche paranormal En spotify Buscanos como trasnoche paranormal Buscanos como trasnoche paranormal En youtube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Bebana paranormal Llegó el momento Los invito a todos Ya estoy listo Ya estoy lista Para las historias centrales De sábado Numeral Bebana paranormal Todos en vivo Y en twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para las historias centrales De la semana Numeral Bebana paranormal Si quieren ayudarme Se suscriben Cinco meses Con super descuento Me ayudan un montón A poder seguir haciendo Este programa En vivo los sábados www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir En esa web Se pueden suscribir ahora Si no me mandan un whatsapp Vector Quiero suscribirme Al 11 2784 1073 Los dejo con las historias Volvemos el lunes a las 8 de la noche En la POP 101.5 Suban el volumen Cerramos el sábado Con historias centrales Paranormales Numeral Bebana Bebana Paranormal Me llamo Leonardo Nací y me crié en Bernal Y me vine a vivir aquí Hace 10 años Empecé a escucharlos A través de otros compatriotas Soy chef Me crié en una casa Muy católica Pero después me fui Descarriando Cuando me vine para España Estaba en cualquiera Pero una mañana Me desperté Frente a la sagrada familia Después de meterme Cuantas sustancias Se pudieran imaginar Y sin saber Cómo había llegado allí Me había orinado Y vomitado encima No sé cómo La policía No me llevó detenido Ese día La cabeza Me hizo un clic Empecé a querer Dejar las drogas Y de a poco Empecé a volver Al rebaño Dicen que las adicciones No se van Que se cambian Por otras En mi caso Cambié mi adicción A estimulantes prohibidos Y la muerte La cambié por Dios Y por la vida Empecé a ir De iglesia En iglesia Tanto en Hospitalet Como en Barcelona Durante los ratos En que tenía Libres de trabajo Pero no conseguía En cual sentirme En comunión con Dios Hasta que di con una Que estaba perdida En medio de un barrio De Barcelona Al que nunca solía ir El edificio Es de estilo Bien neogótico Como la basílica De Nuestra Señora De Luján Pero muchísimo Más pequeño Si pudiera compararlo Es similar en tamaño A la parroquia San Lucas Estaba medio abandonada Y en esa zona Parecía que se juntaban Todas las viejas De la ciudad Aún así entré Y al ver el lugar Me inspiró Una paz Increíble Sentí que allí Podría confesar Todos mis pecados Por las macanas Que me había mandado Falopeado Me da vergüenza Enumerarlos por menores Pero más de uno Me hubiera mandado A la cárcel O deportado A Argentina Quise esperar a misa Pero necesitaba Descargar mis pecados Fui al confesionario Directamente Al ver que no había Nadie haciendo fila Confesé lo que hice Mientras el Padre Me escuchaba atentamente No podía ver lo obvio Pero lo imaginaba Comprensivo Ante lo que decía Cuando imaginé Que me mandaría A rezar Solo diez Padres Nuestros El Padre Me dijo con una voz Que no supe interpretar A qué edad Pertenecía Pero sí que sonaba Bien española Reza veinte Padres Nuestros Cincuenta Ave Marías Y por haber flagelado Tu cuerpo A causa de la influencia Demoníaca Corta la piel De tus antebrazos De forma horizontal Con cada rezo Me quedé pasmado Ante esto último Por lo que le pregunté Cómo era eso De los cortes en los brazos Pero no hubo Ninguna respuesta Esperé un minuto A que dijera algo Pero solo hubo silencio Y salí Esa noche Hice los setenta rezos Y me hice con un cuchillo Treinta y cinco cortes En cada antebrazo Suena extraño Pero me sentí tan eufórico Como después de haberme drogado Esa noche no dormí Pero igual estuve a full En el trabajo Al día siguiente No veía la hora De que llegara el domingo Otra vez Para poder ir a confesarme Un día de la semana Volviendo del trabajo Me crucé con una pareja argentina Que tenían toda la pinta De turistas Él llevaba la camiseta De independiente Y ella iba con la cámara De fotos Colgando del cuello Me acerqué Y se pusieron contentos Al encontrarse Con otro argentino Él aún más Al saber que yo Soy de independiente Después de charlar un rato Los invité a cenar en casa Vinieron a la noche Bastante faseados Y después de cenar Ella sacó un par de sobrecitos Con cierto polvo blanco Me lo ofrecieron Al principio me negué Pero habíamos tomado mucho vino Y al final cedí Terminamos haciendo un trío Y cuando en un momento Ellos estaban solos Les robé el dinero Que tenían en sus billeteras Estaban Y vinieron tan drogados Que ni recordarían Donde vivía Luego les pedí un coche Y se fueron de nuevo Al hostel Donde estaban parando El domingo llegó Y fui de nuevo A esa iglesia Estaba nuevamente vacía Sin fila para confesarse Fui entonces derecho Y otra vez Confesé mis pecados Incluso Lo que le hice A esa pareja argentina Has sido un mal cristiano Hijo mío Un mal cristiano Las cosas no deben hacerse así Reza 35 Padre Nuestro Y 65 Ave Marías Luego por haber inhalado aquello Fornicar de esa manera Y robar ese dinero Muele algún vidrio En el piso de tu hogar Y flagela tu cuerpo entero Rodando 100 veces Sobre esos vidrios Y tú sabes bien que partes Son las que más importan Esta vez me pareció Que se había ido al carajo Ya lo anterior Me había parecido mucho Me dije que eso Ya no era algo de Dios Eso era sadomasoquismo puro Pero otra vez Hubo un silencio atroz Del otro lado Del confesionario Salí de ahí Dispuesto a no cumplir Con lo que no eran Los rezos Pero esa noche Me invadía la culpa Y las ansias De ver Si sentiría lo mismo Que la semana anterior Al final rompí dos platos Los martillé Hasta que quedaran hechos Bolitas pequeñas Los esparcí en un espacio Que fuese de mi altura Y tras los 35 padrenuestros Y los 65 avemarías Me recosté al lado de los vidrios Y comencé a rodar sobre ellos De derecha a izquierda Y de izquierda a derecha Cien veces hice eso Quedé a la miseria Y tuve que decir en el trabajo Que había tenido un choque Con un auto Y que el conductor había escapado Nadie del trabajo vivía cerca O me hubieran escuchado gritar Cuando me pasaba agua oxigenada En las heridas Y me sacaba los pedazos De vidrio incrustados Hasta en las uñas Ni tampoco hubiera visto La euforia que sentía Ninguna droga Ni ninguna otra cosa Me había sentido Hecho eso jamás Para mis adentros Era como si fuese Super poderoso El lunes por la noche Al volver del trabajo Bajé del colectivo E iba a caminar a mi hogar Cuando de atrás del colectivo Un auto tuneado Venía chupado al mismo Y cuando yo fui a cruzar la calle Al irse el colectivo Me alcanzó a chocar Con el farol derecho Me tiró hacia la vereda Fue un golpe Pero no me arrolló Ni salí volando El que conducía Era un galleguito De veintitantos Con la noviecita Y la música Detiesto al tope Bajó del auto Se me vino al humo Puteándome Invitándome a pelear La noviecita bajó Para tratar de separarnos Mujeres no entienden Que nunca hay que meterse A separar Porque pueden ligar Accidentalmente Alguna trompada O algo peor En medio de la pelea Esto le salió mal A los dos La euforia del domingo Aún me duraba Y en medio de la pelea La chica Cayó noqueada En la vereda Sin querer El gallego Se puso más violento Todavía Encaró para el asiento Del acompañante Del auto Diciendo que me iba A matar a tiros Y lo terminé Yendo a buscar Antes de que agarrara El arma Terminó inconsciente Junto a su novia Con la nariz destrozada Y la mandíbula quebrada Me fui a mi casa Esperando a que me fuese A buscar la policía Pero nunca vino nadie El domingo llegó La culpa me consumía Pero no quería Hacer esto de nuevo Cada vez que hacía Lo que este cura me pedía Las cosas salían peores Y yo volvía a hacer El de antes o peor Fui a la iglesia nuevamente El confesionario otra vez No tenía fila Entré y conté Lo que había ocurrido Hijo Esta travesura fue lejos Parece que los rezos Y la flagelación De la semana pasada No te sirvieron lo suficiente Esta vez Serán 70 padres nuestros Y 130 avemarías Y para compensar A esos dos jóvenes Que casi mueren Debes buscar Cinco perros Del barrio Donde vives Y matarlos Y matarlos en tu hogar No importa cómo Así aprenderás Así aprenderás El tipo sería cura Pero cada vez Estaba yendo más Al carajo Y en esta Ya había ido Demasiado lejos Lo putié Voz baja Y me fui a buscar Al párroco Para quejarme Lo encontré charlando Con alguna de las viejas Del barrio En el patio De la iglesia ¿Como dicen? No No puede ser Que les hayan pedido eso Es contra las normas De la iglesia Aparte allí No hay nadie Le escuché al cura Decirle a las viejas Me acerqué Y le pregunté Al padre Si estaban hablando Del confesionario Porque venía A quejarme Por ese tema Las viejas Me miraron Y me miraron A mí Y luego al cura Asintiendo Me preguntó El padre José Ese es su nombre Lo que había ocurrido Y le conté Todo detalladamente Padre La última vez Acaba de pasar recién Vengo de confesarme Hace dos minutos El cura Puso los ojos Como el dos de oro Y las viejas Asentían En cada detalle Que daba Hijo Pues que eso No puede ser En este momento El único sacerdote Que hay aquí Soy yo Ese confesionario Se encuentra sin uso Y el único Que se utiliza Es el que está A la derecha Del altar Fuimos todos juntos Al confesionario Y al abrir El padre José Él mismo Vimos todos Que se encontraba Sucio Abandonado Lleno de telas De araña Y polvo Sin rastros De uso Durante años El padre José Ahora es mi confesor Y quien me guía En la iglesia Me contó Extraoficialmente Lo que ahora Les cuento A ustedes Porque se hizo Todo sin autorización Del Vaticano Pero por una buena Causa Pero por una buena causa Aquella iglesia Había sido construida Sobre lo que hace siglos Fue un santuario En honor al Dios El tíbero infernal Sus celos El buen golpeador Al derribarlo Y nos obligaba a nosotros Los católicos Que lo encerramos A dañarnos Desde aquel Confesionario Maldito Por eso El demonio No perdona Nuestros pecados Esta historia Es real Esta es La historia Real Malde Maldito Tinder En primera persona Me llamo Leandro Suárez Esta historia Que les voy a contar Ocurrió hace Cuatro años Yo en ese entonces Estaba viviendo En Avellaneda Y Diamante En Mar del Plata Conocí en 2017 A una chica Por Tinder Que se hacía Llamar Magali Esta chica Era morocha De ojos verdes Era preciosa No sé cómo Me dio bolilla Porque soy muy feo Macheamos Un día 3 de agosto De ese 2017 Y me tomó Varios días De chamuyo Por Whatsapp Para poder Conocerla A fondo Yo la verdad Es que no estaba Buscando su amistad Ni tampoco Su noviajo Solamente una relación De una o varias veces Al final Pudimos vernos Nueve días después Yo estaba en casa Tomando una cerveza Y viendo una película De zombies nazis En la tele No había salido Con mis amigos Del club En el que jugaba Al rugby Cuando era más pibe Porque estaba más interesado En arreglar alguna salida Con una chica Fue en eso Que Magalí Me mandó un texto De Whatsapp Preguntando Que hacía Esa noche Le dije Que estaba pensando En pasarla con ella Y ahí empezaron A pasar Algunas de las cosas Más raras De la noche Me pidió Una foto Del DNI Tanto del frente Como del dorso Se la envié Sin atender Por qué Se ofendió Un poco Cuando le pedí Lo mismo De mi parte Ya que me parecía Que todo Debía ser recíproco Me dijo Que le iba A mandar Esas fotos A su amiga Por las dudas Porque quería verme Esa noche No vivía muy lejos Por Rawson Y San Luis En Mar del Plata Las distancias Ustedes saben Son mucho más cortas Que en Buenos Aires No me tomaría Más de seis minutos Llegar con el auto Serían dos kilómetros Más o menos Le dije que esperara Que me cambiara Y en un rato Estaría allá Le pregunté Si quería ir a algún lado Pero me contestó Que prefería Que nos quedáramos En su casa Que vivía sola Y prefería Tomar algo conmigo Listo Pensé Esta es mi noche Me cambié Y bañé rápido Y fui para allá No pasaron Más de veinte minutos Entre esos mensajes Y mi llegada Al edificio Bajó a abrirme Y la verdad Es que estaba Muy linda Mucho más De lo que imaginaba Subimos Y en un rato Yo ya estaba Medio borracho Le tiraba indirectas Para ir al grano Y hacer un hisopado Pero rebotaba Constantemente Recién a las cuatro Y media de la mañana Cuando ella estaba Haciéndose sonar El cuello Fui detrás Y le empecé A hacer masajes A esa altura Yo ya estaba Totalmente borracho Y para mis tiempos Había pasado demasiado Así que me tiré A la pileta Y la empecé A besar En menos de un minuto Estábamos Tranzando ferozmente Y a la media hora La había convencido Para ir a la cama Para supuestamente Estar más cómodos El problema Es que tomé Mucho ron En su casa Y costó Hacer Que todo funcionara A las cinco y media De la mañana Estaba volviendo a casa Con una borrachera Muy grande Y también estaba enojado Que culpa tenía ella Que me diera tantas vueltas Y me ofreciera beber A cada rato Llegué a casa Y me dormí enseguida Por suerte No me agarraron Los de alcohlemia El miércoles Me llegó un mensaje de ella Como si no pasara nada Me dijo de vernos Pero aunque todavía Me duraba el enojo Decidí verla de nuevo Me pidió otra vez Vernos en su departamento Pero le dije Que no iba a tomar tanto Porque al otro día Tenía que trabajar Esa noche En vez de terminar En la cama de Magalí Terminé en una cama De hospital Salí con el auto Y tuve un choque terrible La suerte que había tenido La noche del sábado anterior Se me había acabado Valga la paradoja Ese miércoles Para cuando mis familiares Me trajeron el celular Tenía gran cantidad De mensajes de Magalí Le escribí Diciéndole lo que me había pasado Y me reinsuntó furiosa No creyó una sola palabra De lo que le dije Le escribí por Whatsapp Bueno Si no me crees El problema tuyo No sos Tampoco tan importante Así que chao Y la bloqueé Ese mismo día Me trasladaron a una clínica Por la prepaga La que suelen La que suelen endilgar A los falsos hippies Hasta que me repuse Solía pasarme La leyendo noticias En internet En la web Del principal diario De la ciudad Se informó Que habían asesinado A toda una familia En medio de la madrugada En el barrio Estela Maris Decidí saber Donde había sido Porque me había criado ahí Y había hecho La secundaria En el colegio homónimo De Biamonte y Brown Cuando leí la dirección No lo podía creer Era la casa En la que me crié De hecho Aún figuraba En mi DNI La habíamos vendido Hacia cuatro años A unos porteños Que habían venido A vivir aquí Más tranquilos No les habían robado nada Solo los habían masacrado Se barajó Que fuese Un ajuste de cuentas Pero por el momento No había sospechosos Unos días después Del hecho La noticia Se diluyó Solo quedaba Un enigma En la puerta Los asesinos No podría haber sido Uno solo Por la naturaleza De los hechos Habían pintado La palma De una gran mano Con los dedos Hacia abajo Con algunos símbolos Extraños Esto me quedó Repicando en la cabeza Lo había visto En algún lado Estando con varios huesos Rotos Y por esto Sin poder ir a trabajar Tenía mucho tiempo libre Y lo ocupé Pensando en donde Había visto eso Hasta que finalmente Pude recordarlo Estaba en la pared Hacia la que daba La cabecera De la cama De Magalí Pensé Si acaso Ella Tendría que ver Con algo de esto Pero no pasaría Los 60 kilos Y no vi Que fuese demasiado Musculosa Incluso así No creo que hubiera Llegado alguien A ese lugar No encontraba Ninguna conexión Cuando pude Recuperarme Y solo me quedaban Algunas cicatrices Pude volver al trabajo El bar Del que soy socio Era lunes Y no había Mucha clientela A esa hora Así que la una y media Ya estaba pegando La vuelta Cuando llegué a casa Pocos minutos después Empecé a asustarme De verdad En la puerta Del garage Tenía pintada Aquella palma De la mano Con los dedos Hacia abajo Y esos extraños Símbolos Es la misma Que vas a ver En la foto Que te adjunto En este mail Miré hacia todos lados Antes de bajarme A abrir la puerta Pero no había nadie Tintineaban las llaves Por los temblores De mi mano Estaba muy asustado Pude entrar El auto Sin problemas Aquella noche Logré dormirme Pero tardé en hacerlo Estaba seguro Que Magalí Tenía algo que ver En esto El domingo siguiente Vino a la casa Franchu Un amigo Que había sido Compañero de colegio En el Estela Maris Y se había separado De la esposa Necesitaba un lugar Hasta que alquilase algo No iba a ser Más de una semana No podía ser Más incómodo Antes de la cena Mi ex mujer Me traería A los chicos A la tardecita Me fui a comprar Al supermercado Y él Se quedó ordenando Sus cosas En la habitación Del fondo Que no usaba Desde que me separé Y mi ex mujer Se llevó a los nenes Cuando volví El horror Fue terrible Franchu Estaba en el living Entre el sillón Y el televisor Literalmente descuartizado Las piernas Los brazos Y la cabeza Estaban separados Del tronco Unos 15 centímetros Tres cosas más Que suelen estar Entre las piernas De los hombres Estaban también Cortados Y metidos En su boca En el respaldo De la cama Estaba la pintada La palma De la mano Hacia abajo Escuché ruidos Me aterroricé Fui a buscar Una 42 Que guardo En el primer cajón De la mesa de luz Y empecé a revisar La casa de adelante Hacia atrás Cuando estaba llegando Al patio Del baño Salió Magalí Completamente desnuda No tendrías Que haberme dejado plantada Bloquearme Ni hablarme Como lo hiciste Mira toda la sangre Inocente Que me hiciste derramar Me dijo Mientras su cuerpo Se transformaba Monstruosamente Sus cabellos caían Sus pómulos Se hacían más grandes La barbilla Se reducía Su cuerpo Se empalidecía Y enflaquecía Hasta parecer Casi un cadáver Y dos grandes colmillos Salían de su boca La tenía Casi 10 centímetros Cuando 7 bocinazos Sonaron en la puerta De casa Los reconocí Eran los del auto De mi ex esposa Magalí Se detuvo en seco Me olió Me miró con disgusto Y me dijo Susurrante Esta vez Zafaste La próxima No voy a ser Tan sutil Y voy a perseguirte A vos y a tu olor Por toda la ciudad Hasta que pagues Se abrió la puerta Del patio Sola de un golpe Y lo juro Dos alas Como las de un murciélago Salieron de su espalda Y se fue volando Llamé a mi ex esposa Y le dije Que no podía abrirle Que los chicos Se quedaran con ella Por unos días Porque estaba con problemas Me reinsultó Pero no podía Tener a los chicos En casa Con el cadáver De Francho Y la amenaza De la vuelta De Magalí Me fui de la ciudad No les puedo decir Ni en qué ciudad O país estoy No quiero que ella Me encuentre Me fui bien lejos Siempre voy a estar Arrepentido De haber sido Terrible mal bicho Pero más arrepentido Estoy De haber usado Ese maldito Tinder Los hechos Fueron modificados Los nombres Y las ciudades También Pero Esta historia Es real Esta es La historia real De La sinfonía Del diablo En primera persona Me llamo José Soy de Ciudad De la provincia De Buenos Aires Tengo 50 años Y gran parte De mi vida Me dediqué A enseñar música Pero un buen día Una nota desafinada Sonó en mis días Y todo cambió Era el año 1997 Por aquel entonces Yo estaba trabajando Por primera vez En un colegio Mi didáctica Siempre consistía En fomentar valores Como el trabajo En equipo Por eso Siempre buscaba Que los alumnos Se agruparan Para un mejor Aprendizaje Fue así Que conocí A Ismael Un muchacho De rostro serio Y cabello largo Hasta la nuca No tardé En darme cuenta Que era el raro Del curso Todos los dejaban A un lado Como si tuviese Lepra Yo le hubiese Exigido Que se unan Los demás compañeros Pero pronto Me di cuenta Que él Podía manejarse Solo Yo enseñaba Lo básico Sobre teoría musical Notas Etcétera Este muchacho Iba a kilómetros A distancia Del resto Que apenas Podían entender El concepto De un bemol Una tarde Decidí interrogarlo Ismael Decía ser autodidacta Afirmaba Haber aprendido Mediante el piano De su fallecido abuelo Recuerdo Que me decía Yo toco Y salen melodías Notas Después tengo Que agarrar Un libro De teoría Y ver Que es Eso Que me salió Decidí visitarlo En su casa Para ver Si aquello Era verdad Sin dudas Aquel chico De 16 años Era un prodigio Quedé con la mandíbula Colgando Al verlo tocar Sonatas De tinte oscuro Y dramático Todas obras Compuestas por él mismo Yo estaba emocionado Pensaba haber descubierto Al próximo Charlie García Pero a veces El mundo no es justo Primero intenté Hablar en el colegio Para ver si aquel chico Podía percibir Una beca o algo Conseguí una reunión Con el director Que justamente En sus inicios Había sido Profesor de música Fuimos hasta El salón de música A los tres Ismael Tocó aquellas Composiciones En el piano El director Estaba sorprendido Pero ya Pude intuir algo Cuando me llamó Para hablar Aparte Mire José Este joven Si tiene talento Pero eso que toca Esas notas Esos tonos No corresponden A lo que un colegio De enseñanza cristiana Como el nuestro Puede permitir Yo no entendía De qué rayos Me estaba hablando El director Sacando un bolígrafo Del bolsillo Anotó algo En una hoja Y me la entregó Búsquelo en su casa Si Ismael Acepta tocar Otro tipo de música Yo le consigo la beca Me fui enojado Sin contestarle Recién en mi casa Miré aquel papel Decía Diabolus In música Yo lo había olvidado Completamente De aquel término En el ámbito De la teoría musical El tritono Apodado Diabolus In música Es un intervalo musical Que abarca Tres tonos enteros Dicho intervalo Estaba prohibido En la antigüedad Por sonar Siniestro Yo no podía creer Que sigan jodiendo Con eso No estaba dispuesto A obligar a ese chico A que tocara otra cosa Le conté lo que pasó Y él se puso triste Pero me agradeció Lo siguiente que hice Fue ponerme en contacto Con un colega Que tenía un estudio De grabación Aceptó de inmediato Cuando hice una llamada Telefónica Desde la casa de Ismael Para que pudiese Oírlo tocar Como el estudio Tenía mucha demanda Nos dieron turno Para julio De ese año Yo estaba emocionado Pero entonces Volvió a pasar algo A inicios de junio Mi madre Que vivía en Formosa Donde yo había crecido Cayó muy enferma Ismael Entendió la situación Yo prometí Volver pronto Y que haría lo posible Para que el mundo Supiera de su talento Saqué licencia Pero terminé volviendo A la ciudad Diez años más tarde Lo que pasó Fue que al ir a ver A mi familia Me encontré allí Con un viejo amor De mi juventud Pronto me puse En pareja Y al mes Ya estaba trabajando En Formosa Como docente Un par de veces Llamé a Ismael Pero al poco tiempo Perdimos contacto Volví a la ciudad Cuando mi relación Terminó Fue durante la nevada Del año 2007 Como si me hubiese curado De amnesia Nada más pisar la terminal Comenzaron a lloverme Recuerdos de Ismael Fui hasta su casa Pero allí Los padres me dieron La peor noticia Ismael Ismael Se había suicidado En 1999 Antes de hacerlo Quemó el cuaderno Con todas sus composiciones Me contaron Que se colgó En su habitación Me sentí muy mal Por no haber preguntado Por él Todos esos años Esa misma noche Alquilé una habitación En un hospedaje La nevada Estaba en su máximo esplendor Yo no podía dormir Seguía pensando En aquel chico Que el mundo jamás Comprendió Ahí comencé A escuchar La melodía De su composición No había ni tele O radio En el cuarto Pensé que me estaba Imaginando cosas Pero entonces Escuché ruidos En la ventana Una mano De aspecto pálido Comenzó a mover la nieve Y dar golpecitos En la ventana Salté de la cama Fui hasta el baño Me encerré ahí La música de piano Era cada vez más fuerte Y siniestra Ismael movía el picaporte Hablaba en suspiros Venga profesor Usted dijo Que me estaba por ayudar Vamos al otro lado A escuchar música Toda la eternidad La puerta se abrió Yo cerré los ojos Para no verlo Y salí corriendo Sentí un frío En todo el cuerpo Al pasar al otro lado De la puerta Lo último Que puedo recordar Es que me puse A correr Por las calles nevadas En plena madrugada Mientras seguía oyendo El piano diabólico Dicen que me encontraron En posición fetal En una plaza Llorando Tenía sangre Brotando de los oídos Y piedras en las manos En un ataque de locura Había usado esas piedras Para reventarme Los tímpanos Pasé varios años En un hospital Psiquiátrico Oyendo Aquel maldito piano Dentro de mi cabeza Intenté matarme Varias veces Durante los últimos meses De mi internación Pude realizar actividades De terapia ocupacional Relacionadas a la música Mis oídos Estaban destrozados Pero me estimulaba A tocar instrumentos Aunque no pudiese oír Eso me hacía feliz Una siesta Yo era el único En el salón Los doctores Estaban en una sala Contigua Me puse a jugar Con un piano Que había allí Mi audición No estaba anulada Pero era poco claro Lo que podía escuchar Sin embargo De algún modo En ese momento Me puse a tocar Y oía No solo la música De Ismael En mi mente Sino una voz De tinte siniestro Muy bien José Tu amigo Ismael También aprendió Rápido Cuando dejé De tocar Salí Me encontré Con todos los doctores En el patio Un paciente Estaba subido Al techo Llorando Y golpeándose la cabeza Gritaba una y otra vez Apaguen esa música Apaguen esa música Luego saltó Y se reventó Contra el suelo Era imposible Que me haya oído El piano No podía llegar Tan lejos Y el paciente Era de otra área Ahí me di cuenta Que esa música Tenía realmente Algo maldito Pero quise volver A intentarlo A poco de que me den El alta Me enteré Que al exdirector Del colegio Le harían un homenaje Fui ese día Pero no para recibir homenajes O ser parte De la celebración Invité a ese viejo A recorrer la escuela Fuimos hasta el salón De música Me senté al piano Y toqué Sorprendido El viejo Rápidamente escribió Algo en su papel Y me lo enseñó Decía Sordo y todo Aún toca usted Muy bien Lo felicito Al día siguiente El viejo Había intentado Cruzar una avenida Y un colectivo Lo dejó Como un tomate Embarrado en el asfalto La maldición De la música Había funcionado Esa fue Mi venganza Por haber rechazado A Ismael Hoy en día Vivo de una pensión Tengo un teclado En mi casa Siempre que toco Aquella melodía Pasa algo El año pasado Estaba tocando Antes de que llegue Una señora Que me ayuda Debido a mi problema De audición Yo la quiero mucho Y no le deseo Nada malo La cuestión Es que yo estaba tocando Y siento a alguien Detrás mío Me doy vuelta Y veo a un bombero Mi edificio Se estaba prendiendo fuego No sé si estaré perdiendo También el olfato Pero no olí nada Cuando vi el anuncio De este programa En la web Tomé la decisión De mandar mi historia Aunque irónicamente Jamás Pueda oír la radio No quiero enviar Una grabación O las partituras Desde que esa voz siniestra Me habló en el hospital Tengo en la memoria Nota por nota De esa composición Pero no voy a contar Nada más Si quieren saber Cómo suena Imagínenselo Desde que comencé A redactar esta historia Vuelvo a sentir Un frío inusitado En mi departamento Veo una sombra Que seguramente Es la de Ismael Debe estar ofendido Porque volví A traicionarlo Y no muestro Su obra al mundo Pero no quiero Exponer a nadie más Al peligro De esa música Maldita Me despierto Por las noches Con aquella música En mi cerebro Estoy seguro Que ustedes Ahora también Tienen la melodía Yo no se las dije Pero su cerebro La tiene Hagan silencio Y déjenla fluir La escuchan La tienen en la mente Siento un terror absoluto Como si algo estuviese A punto de pasar Si ven una noticia trágica Sobre un hombre sordo Sabrán la verdad Sé que no Se iba a ser Si ven una noticia trágica Se Quere Si Tres G Paso Tres